Bueno, pues ya estamos en directo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un día más aquí a las Crónicas del Arcano. Espero que todos nuestros elirs estén preparados porque vamos a continuar aquí con nuestra serie de vídeos dedicados a lecturas de las historias que se cuentan en la novela del Nombre del Viento. Así que espero que tengáis el libro a mano porque nosotros vamos a leer, vamos a especular y tenemos un vídeo muy interesante, un vídeo directo que yo creo que va a dar para muchas teorías y muchas especulaciones, que es lo que más nos gusta aquí. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar presentando a los acompañantes que voy a tener esta noche, a esta compañía de sices, ¿no? O de caballeros a mí, ya no sé ni lo que somos, ¿no? Alfonso, ¿qué tal nuestro narrador? Nuestro cronista. Buenas noches a todos, ¿qué tal estamos? Yo aquí dispuesto a volver a leer y a prestarme a... Vamos a comenzar. Espérate que pongas en silencio. Prestarme a colaborar en elaborar teorías y desentrañar esta historia que... Debo decir que es una de las historias que aíslo dentro del libro y se la he leído varias veces a las niñas. Porque sin sacarle el significado y demás, pero es una historia muy chula, muy entretenida. Y de hecho en YouTube creo que hay dos o tres vídeos así en que están narrados las historias y demás. Es muy bonita. No creo que haya vídeos aislando Scarpy y Trapy, pero esta sí está muy bonita. ¿Has preparado tinta, pluma y papel para anotar y para tomar nota de las teorías? Creo que echaría fuego la pluma. Bueno, seguimos presentando a los compañeros del podcast Recre de Guía. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está el camino de Tunué? Muy buenas, ¿qué tal? No, bien, bien, bien. Hoy va a ser un día para mucha especulación, la verdad. Creo que no estaremos de acuerdo. Espero que los que nos estén escuchando aporten su granito de arena porque vamos a necesitarlo y a ver si coincidimos con ellos. Bueno, y también Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú por ahí? ¿Qué tal el camino de Tunué que te ha llevado hasta aquí? Pues esta noche con mucho frío y con mucho viento. Así que hoy me toca refugiarme rápido y no salir mucho, no sonar mucho a la cara que esta noche hace frío. Pues vamos a intentar entre todos salir por ahí en busca de aventuras y perseguir el viento a ver si terminamos encontrando algún significado a esta historia o si por el contrario terminamos teorizando y nos quedamos peor que estábamos. Pero antes de nada, ¿no? Saludar a la gente del chat que ya hay un montón de gente ahí, nos estaban esperando. Yo creo que es que esta historia la verdad que lo merecen y genera muchísima expectación. Tenemos por ahí a Griffin, que se le echaba de menos. A Izaskun, que no se pierde una también. ¿Quién más tenemos por aquí? Jose Game, bueno, SamSam, que también está en todos los vídeos. Algunos ha podido perder, pero bueno, siempre nos ha dejado su apoyo en el canal. Y nada, chicos, antes de nada, y yo creo que ya lo hemos hecho varias veces en otros vídeos, antes de comenzar, pues me gustaría preguntar qué pensaste vosotros la primera vez que leíste esta historia en el libro. Venga, ¿quién se anima? Bueno, yo personalmente creo que, como todas las demás, no la di mayor importancia, ¿no? Una historia que cuenta Koff, bueno, con los que estaban allí persiguiendo a los bandidos. Bueno, no, no cuenta Koff, perdón, la cuenta... Espe. Empezamos bien el podcast, perdón, el vídeo. Y nada, hay una historia más, una historia más que se cuenta, pues eso, en una fogata. Bueno, no sé ni siquiera decir en fogata, pero bueno, una historia que se cuenta entre amigos y no le di más importancia. Luego es verdad que una vez que te pones más con esto, una vez que le das una segunda vuelta, una vez que ves que el nombre de Ias y Jas, como comentaremos, aparecen en varios lugares del libro, pues bueno, le empiezas a dar más importancia y aquí vamos a comentar lo que pensamos de este personaje. Bueno, ¿y tú, Víctor? Cuando leíste esta historia por primera vez, ¿te esperabas que fuera a tener la repercusión que luego ha tenido con siguientes relecturas? ¿O no le hiciste ni caso? Sí le hice caso, pero me daba la sensación de que me estaba faltando información. Todo el rato tenía la sensación de que me estaba faltando... Que no, que había... que me estaban contando menos de la mitad de la historia. Creo que faltaba información, creo que faltaba... Es lo que me pasa siempre, que hay alguna historia que se supone que es importante y se supone que habla del pasado. Se supone que habla del pasado. Ya teorizaremos sobre esto. A mí siempre me falta información. Y como me falta información, ni me la creo, ni la desmiento, ni digo que sí, ni digo que no. Bueno, Patrick Rothfuss dijo que quería haber sacado un cómics de la historia de Iax, de Iax, pero que no lo había sacado porque solo nos había contado un tercio de la historia. O sea, eso ya te condiciona bastante a la hora de analizar la historia, ¿no? Porque te faltan dos terceras partes, que es bastante, bastantes partes como para poder sacar conclusiones bastante definitivas, ¿no? No sé, Alfonso, ¿tú qué? ¿Tú cuando lo leíste, lo tenías claro o pensaste que era una historia más? No me sugirió nada distinto de lo que te he comentado en las otras historias. Intrahistoria, una novela paralela dentro del libro y una historia muy bonita que escuchar, que entretener y que rellenar el libro, pero no le daba importancia. Lo de siempre, cuando vas sacándole más relecturas al libro, es donde te vas dando cuenta de que esto, todo lo que te vaya a sacar Rothfuss, todo tiene su importancia. Y esto se ve que incluso más importancia de... No es como otros detallitos que le hemos sacado jugos y demás, pero no, es que esto tiene bastante importancia. Esto es de lo que hay que desgranar bien y tomárselo muy en serio. Bueno, yo voy un poco parecido a la línea que vais vosotros, ¿no? Yo cuando lo leí, la verdad es que me parecía como una historia, además de las que contaba Kuz a lo largo del libro, que simplemente eran historias que eran para rellenar. De hecho, es que a mí la parte del Eld, hasta que llegan a los bandidos, se me hace bastante densa. Me recuerda a la parte de la cínaga de los muertos de las dos torres, ¿no? Que en los libros no es igual que en las películas, que ya estaba diciendo, uff, a ver si termino ya de leer esto y pasa alguna cosa, ¿no? Y bueno, yo esta historia, sí que como está en dos partes, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Hay una primera parte, luego te dejan la historia de medias y te la retoman un par de capítulos después. Pues la verdad, la tomé como una fábula sin más y no le di importancia. O sea, no pensaba que, pues sí, iba a ser algo, una forma, una fábula de contar por qué había luna llena, luna creciente, luna menguante. Pero no pensaba que realmente fuera a tener luego la trascendencia que va a tener, suponemos, que para el tercer libro y el desenlace de la historia, ¿no? Bueno, una vez ya plasmado esto, ¿vale? Vamos a recordar a nuestros oyentes que por favor se suscriban al canal y denle like si les está gustando esta serie de vídeos que estamos haciendo para analizarnos las historias que se cuentan dentro de la propia historia del nombre del viento. y vamos a empezar a leer, ¿no? Perdona, Sal. Sí, dime. Si hay mucho like, mucho like, mucho like, hacemos un vídeo con el tornillo, con el niño del tornillo. Ahí está, ahí está. La analizamos también. Oye, y podríamos hasta especular un día con el capítulo que leyó Patrick Rothfuss de Lani y la rejuvenecida, ¿no? También se podría sacar. Y creo que hay un capítulo también del tercer libro por ahí, o algunos trozos de un interludio del inicio del tercer libro por ahí que también se ha podido ver. Y creo que lo subí en la página de Facebook de las Crónicas del Arcano para todo aquel que lo quiera leer. Pero bueno, lo podemos leer aquí, intentar traducirlo y comentar qué pensamos de ello, ¿no? No sé si os gustaría o no. ¿Se me oye bien? ¿Importante? Sí, la gente en el chat. Vale. Es que ya sabéis que el micro este a ser tan pegadito a la boca, si me lo acerco mucho, se me oye respirar y si me lo alejo, pues no se me oye. Y luego me toca estar editando el vídeo, cosa que no me gustaría. Yo sí, antes de empezar, yo sí le doy importancia a lo que ha dicho Diego. Si vuelvo a incidir en lo que he dicho, de que todo lo que pone Raffo lo pone por algo, lo del niño del ombligo, ¿qué coño le saca? Ahí hay que sacarle algo y está bien. Eso me tiene a mí frito, ¿eh? Bueno, a mí lo que me desconcierta de eso es que todos se quedan así medio locos y te empisen parte el culo. O sea, no sé si es que para él tiene algún significado especial o le recuerda a otro tipo de cosa, ¿no? O su humor infantil, el típico que se ríe de la caída de enfrente, del pedo, del culo y de esas cosas. Vamos a ver, un humor más simple. Vale, pues vamos a ver. Para que nuestros oyentes nos puedan ir siguiendo en la lectura que vamos a ir haciendo, yo tengo aquí apuntado que la historia de Jax, la primera parte empieza en el capítulo 86 del temor de un hombre sabio llamado El Camino Roto. Ojo, que el mismo nombre puede ser bastante interesante. Y la página es la 685. No sé tú, Diego o Víctor, si vosotros tenéis la edición del décimo aniversario a mano y podéis guiar a la gente. Pero bueno... No, él todavía no tiene décimo aniversario, ¿no? Si quiere voy a por él. Es verdad. Es verdad. Es un minuto. No, no, no. Escucha, Diego, que sí. Es verdad. Me acabo de decir una gilipollez. O sea, si consigue la edición del décimo aniversario de ese borde de un hombre sabio. No, en el caso de la de pasta dura, si acaso, que a lo mejor sea más grande y las páginas estén de otra manera, vale. Pero la de bolsillo es el 685. Sí, no, igual, igual. La de tapa dura, igual que la que tengo. No hagáis caso, corta. Oye, vamos a dejar una cosa clara. En la edición española tenemos el mapa del Eterno Imperio de Atur, que es la única edición de todo el mundo que tiene ese mapa, no sabemos por qué. Oye, capaz que Diego ha conseguido también el libro del décimo aniversario del temor de un hombre sabio sin que haya salido en el resto del mundo, ¿no? No hay ninguna noticia, ¿no? Ya tiene que estar a punto de cumplirse o se han cumplido ya 10 años, ¿no? Es que se cumplía este año y no hay noticias en el horizonte. Vamos, que vamos a pasar por caja para volver a tener lo mismo con cuatro ilustraciones nuevas. Oye, a mí si me salgo un mapa actualizado, yo ya con eso y alguna imagen, yo ya me daría con un canto en los dientes, ¿eh? Porque es que... Que da para tres vídeos. Pero es que aparte ciudades faltan por un tubo en el mapa, o sea, que es que... Vamos a ver. O sea, ya solo la comunidad, yo que sé que puedo hablar de 10 ciudades, cerca de Newell que te puedo hablar de 15, 20 ciudades o 20 pueblos y no sabemos dónde está ninguno, ¿no? O sea que al final va a tener que hacer como George Martin, ¿no? Ponerse una app donde vayan saliendo las localizaciones, prepago, ¿no? Y por lo menos que nos ubiquemos un poquito porque, vale, está muy bien que quieran mantener cosas en secreto, pero claro, si no sabemos las distancias entre los sitios tampoco nos podemos hacer mucha idea de cómo va el tema. Bueno, no nos enrollemos más y vamos a intentar, como esta historia también es un poquito larga, sobre todo la segunda parte, vamos a intentar dejar a Alfonso que hable un poquito más de seguido y luego ya le vamos cortando porque si no aquí el vídeo se nos va a ir de madre y empezamos, empezamos y no terminamos, ¿no? Pues nada, Alfonso, tú cuando quieras sírvetelo tú mismo. Pues venga, vamos a ello. Vamos, maestro. Bueno, una pregunta, ¿cómo quiere que...? Porque esta lectura tiene su cosilla, porque de vez en cuando dice, por ejemplo, aquí al principio, una vez hace mucho tiempo, dijo GESPE cuando nos hallábamos, ¿me salto? ¿Intento saltarme en eso o lo doy como parte de la lectura? No, claro, sí, dilo como parte de la lectura porque si no igual podemos liar a la gente que nos esté siguiendo. Venga, vale. Vamos a ello. Una vez hace mucho tiempo y muy lejos de aquí, dijo GESPE cuando nos hallábamos sentados alrededor del fuego. Había un niño llamado Jax que se enamoró de la luna. Jax era un niño extraño, un niño serio, un niño solitario. Vivía en una casa vieja al final de un camino roto. Jax, ¿has dicho un camino roto? Le interrumpió Dedan. GESPE apretó los labios. No llegó a arrugar la frente, pero dio la impresión de que estaba recogiendo todas las piezas que componían un gesto de enojo para poder utilizarlas rápidamente si fuera necesario. Sí, un camino roto. Así es como mi madre me contó la historia un centenar de veces cuando yo era pequeña. Me pareció que Dedan iba a hacer otra pregunta, pero demostró una inusual prudencia y se ilimitó a sentir con la cabeza. GESPE se guardó las piezas de su ceño, pero de mala gana. Entonces agachó la cabeza y se miró las manos, pensativa. Movió un momento los labios en silencio. Entonces asintió para sí y continúa. Col. Sí, aquí vamos a hacer una... Como hace un pequeño punto y aparte, si queréis vamos a hablar, ya lo habíamos dicho del título del capítulo, lo del camino roto, porque hay teorías que este camino lo ven como puede ser la parte de la universidad, que el puente estuviera roto, porque ya vemos en el mapa que ahí comienza el camino de piedra. Hay gente que el camino roto lo ve como que estaba envuelto en algo fuera del Lezani, como si estuviera dentro de algo donde Jax fuera malo de alguna forma o envuelto o rodeado por alguien que fuera mala persona. Y hay gente que ve lo del camino roto como que estaba dentro de una familia que estaba rota o que tenía problemas familiares o alguna cosa de estas. Incluso hay gente que asocia esta casa con la casa de Perial, donde va creciendo MEND, sin padre. ¿Qué me decís de ello? Ya lo vamos a poner a la muerte. Al camino roto, venga. ¿Qué es el camino roto para vosotros? ¿A quién vas a venir a jugar? A ver. Yo creo que se refiere... Perdóname. Yo creo que se refiere literalmente al Lezani. Porque cada vez que se hace referencia al Lezani, a cualquier camino del Lezani, siempre se hace referencia al camino correcto. Y se decide mucho en el camino. El camino, el camino, el camino, el camino. El Lezani, el camino y en la vida el camino, el camino, el camino, el camino. Yo creo que lo que se refiere literalmente a aquella época previa en la que el pueblo Adén no existía como pueblo, sino era más como una filosofía. Y en todos lados se practicaba el Lezani. Como cuando ella misma dice, antes de que el mundo olvidase como lo que era el Lezani. Claro, todo el mundo sigue el camino correcto. Pues si hay alguien que no lo sigue, esa persona está recorriendo un camino que está roto. Que guardaría también relación, según esa teoría, con el camino que forja Telu, ¿no? A base de martillazos se le dice a la gente por donde tiene que ir. Que es como lo correcto. Creo que Griffin en el chat nos ha puesto que es un paralelismo también con Guaz, ¿no? En cierta forma, ¿no? Que va por un sitio y va utilizando malas artes poco a poco, ¿no? Y le van llevando como a un sitio oscuro. Mira, por ejemplo, en el capítulo 128, del temor de un hombre sabio, dicen literalmente, está hablando, para poner en contexto, Sergin está hablando de la historia de Iax. Y dice, como el enemigo no podía vencer mediante la fuerza, se movió como un gusano dentro de un fruto. El enemigo no era del Lezani. Envenenó a otros siete contra el imperio y olvidaron el Lezani. Entonces, el enemigo no era del Lezani y vivía en un camino que estaba roto. Y el Lezani y el camino, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que en lo de camino roto se refiere al Lezani. Pero estaba, vale, estaba fuera del Lezani. Estaba, ¿qué significa esto? Que no vivía de buenas formas, que no hacía las cosas como tenía que ser. Pero, ¿dónde estaba? ¿De dónde surge este Iax? Bueno, lo estoy llamando Iax, Jax. Según esta historia, es Jax. No hablaremos de Iax y de Jax. ¿Cuáles son los orígenes de este niño? Porque dice que es un niño. Eso ya. Yo puedo decir mi teoría, pero tampoco, no digo que tenga razón. Pues dale, Diego. Y tampoco. A ver, que me vais a matar todos, ¿vale? Pero voy a intentar explicarlo y voy a intentar que suene coherente, que va a ser muy complicado. A ver, aquí va mi teoría. Y luego me callo un buen rato. Yo creo que Jax o Iax creo en Landry. Y aquí va mi teoría. Vamos a ver. Yo creo que todo esto sucede en los acontecimientos cuando muere Lira. Yo creo que, aunque sé que vosotros nos compartís, gente en el chat tampoco, creo que Lira, o sea, creo que la luna es la representación de Lira. O sea, no es la luna literal, ¿vale? Es una historia que está contando con una luna. Sé que la guerra, creo que la guerra no fue por la luna. O sea, no creo que una guerra se empezara por el tema de la luna. Creo que nos perdemos muchas de las historias de Lira, Landry y Sélitos. Y yo creo que cuando muere, cuando muere Landry, él se queda, pues, destrozado completamente. O sea, ha perdido todo. O sea, Lira era todo para él. Una vez que va a encontrar, aquí tengo muchas dudas, ¿vale? Pero posiblemente el hombre que llega y le ofrece todo eso, no sé, he intentado, sé que está cogido con pinzas, además lo sé perfectamente, ¿vale? Sé que podéis crucificarme libremente. no sé si es, no sé si una, no sé, de que lo que le ofrece el mundo, lo mal que de todo, nada le motiva una gran depresión y luego, cuando emprende el camino para buscar a Lira, ¿vale? A la luna, el que luego le está diciendo cómo, cuando se encuentra el ermitaño, para mí, el ermitaño, que aquí es lo que no me cuadra en los tiempos, y perdóname, porque creo que la misma persona, ¿vale? Es un tipo de, de Chang, o el que ve que también podría ser Selitos, que no lo creo porque luego se enfrenta, ahí es lo que me cogea, ¿vale? Entonces, por eso digo que no está cogido con pinzas, pero me da que la historia va a ser con Lanre y es donde va a encontrar, es su camino por encontrar a Lira y retenerla en este mundo. Ya sé que está cogida con pinzas, ¿vale? Es que no puedo decirlo más, pero creo, pero creo... Lo que tú dices, Diego, tiene sentido en cuanto a que todos damos por hecho que la historia de Jax es anterior a la guerra de la creación y entonces como consecuencia de ese robo más adelante surgiría pues las guerras donde hablamos de Lanre y Lira. Pero tú lo que estás planteando es un punto de vista bastante interesante porque planteas que ya estaba la guerra ahí y la parte de Jax sería Jax-Lanre una vez que muere Lira en esa búsqueda de poder que es el vacío que tenemos, que no sabemos cómo ha sido Lanre poder antes de ir a visitar a Salitos, si no lo han tenido mal. Y luego sabemos que la guerra son... Llega un momento que la guerra es nominadores con moldeadores y Lira era una nominadora. O sea... Pero una soñadora, ojo. Bueno... Ojo, mira, te voy a leer unas palabras que tiene Felurian porque el capítulo 102, ¿vale? Que es la parte que está en cubos con Felurian que se llama La luna de eterno movimiento. Hay un par de frases bastante interesantes, ¿vale? La voy a leer y ya nos lo quitamos. Vale, existían en el mundo los nominadores que iban nominando las cosas, ¿no? y iban aprendiendo los nombres de las cosas, ¿no? Le dice, ¿sabes lo que significa eso? Y Kod le dice, sí, conocer los nombres te da poder sobre ellos. Y le dice, no. Eso es lo mismo que el saber nadar no te da poder sobre el agua. El conocer los nombres significa conocerlos, pues digamos, en estado puro. Que es exactamente lo que hace Auri. Auri ve un tornillo y sabe cómo se siente ese tornillo, cómo se llama realmente. Si hoy se ha levantado bien o si hoy le ha apetecido a una estantería o si se lleva bien con los dos objetos, ¿vale? Eso es lo que hacían los verdaderos nominadores. Conocer el nombre profundo, lo que intenta enseñar Elodín también en la clase cuando tira la piedra en parábola, ¿vale? Eso es lo que hacían los nominadores. Pero llegó un momento que ciertos nominadores pensaron en cambiar las cosas, en utilizar ese conocimiento profundo para cambiar las cosas a su voluntad o más que a su voluntad, a su capricho, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esos eran los modeladores, orgullosos soñadores. ¿Y qué se nos dice de Lyra? Que era una soñadora, que era terrible. ¿No? Entonces llega un momento que Lyra ya pasa de intentar comprender los nombres a intentar modificarlos o cambiarlos a su antojo, ¿no? y ahí tenemos un poquito de conflicto. Bueno, no sé si quieres decir algo más. ¿Qué te ha contado? No, no, sé que está cogido con pinzas, pero vamos, están dando teorías muy buenas. Yo estoy seguro que va a ser la historia de Lanre. Además, yo creo que del pasado de toda la guerra, quien es la piedra angular va a ser Lanre. Y creo que muchas de las teorías y de las historias tendríamos que, vamos, se puede coger cualquiera, pero yo la voy a enfocar mucho al tema de Lanre. Bueno, yo voy a decir que estoy de acuerdo con Diego. Yo tiro mucho por ese aspecto de que de que pasé por esa vertiente, pero voy a decir una cosa. Estamos soltando todas las teorías sin leer la historia. Para eso que has dicho, venga, suelten sus teorías. Ni analizamos las libras ni analizamos. Ataque preventivo, ¿no? ¡Ay, sol ataque! Vamos, que bien, bien. Bueno, va a valer un poquillo más, va, venga. Que la gente nos vaya dejando también en el chat sus teorías, por lo menos de lo que vamos leyendo, ¿vale? Y iremos comentándolos, ¿vale? Yo no tengo mucha cobertura aquí, pero bueno, si no, haremos pausas y cualquiera de vosotros pues lo mismo los va leyendo. Venga, dale, Alfonso. A ver, cualquiera que viese a Jack se daba cuenta de que aquel niño, voy por aquí, ¿eh? O me he saltado. Sí, sí. Jack se daba cuenta de que aquel niño no era como los demás. Nunca jugaba, nunca corría por ahí armando alboroto y nunca se reía. ¿Qué se puede esperar de un niño que vive solo en una casa rota al final de un camino roto? Decía la gente. Algunos opinaban que el problema era que nunca había tenido padres. Otros aseguraban que tenía una gota de sangre feérica en las venas y que eso impedía a su corazón conocer la dicha. Venga, párame que creo que estabas a punto de pararme. Mira que he intentado. Es que se da, ¿eh? Sí, es que ¿vive solo en Fata? No, porque Fata no existe todavía. Además, no recuerda a la historia. Entonces, lo de la gota de sangre feérica. Sí, pero eso no recuerda a la parte en la del mercenario que mata a Aron con la barra de hierro. Que al día siguiente los vecinos empiezan a especular que si era un demonio, que si era un tío puesto de denner, que si era un hombre que cronista desvirgoa a su hermana, que si era un antiguo que le debía pasta a Cout. Suena a eso, que no te dice nada, pero te está dando cosas. A mí lo que más me llama la atención es eso, que el problema era que nunca había tenido padres. Nunca había. No te dice que hubiera tenido, que no tenía padres. Dice que nunca había tenido padres. ¿Pero padres? ¿Masculinos? ¿Padre y madre? No sé si alguno tiene la edición inglesa por ahí para poder comprobarlo. A ver si dice parents o dice si dice parents. father and mother. Claro. Father and mother. ¿Cómo se llama el capítulo? El camino roto. El camino 86, camino roto. Porque si dice parents, puede ser que fuera un niño creado a través de la modelación. ¡Ojo! Y ahí justificaría lo de sangre férica. Recordemos que en esta época los seres féricos y las criaturas féricas Briefing dice que te cree que dice parents. Ajá. Pues entonces no tenía ni padre ni madre. Fue un niño creado. Ojo. Ojo con esta pequeña palabra porque pasa desapercibida pero creo que puede darnos bastante información y bastantes claves de los orígenes de Jax. ¿No? Y recordemos eso lo que decía que en esta época los seres féricos no viven en Fata porque Fata todavía no existía. Estaban en en el mundo ¿Cómo le llama Ferurian? El mundo perecedero. Sí. Sí que dice parents. Dice parents. O sea eso es lo más importante. El genérico para padre y madre. Algunos opinaban que el problema era que nunca había tenido padres. Sí. Ahí te 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 enlaza un poquito con ¿no os parece? Con el libro del camino cuando cuenta la historia de Periel que tuvo un sueño con Telu y que de repente estaba embarazada. Pero bueno Men tiene madre. Pero no está concebido ¿no? O sea Vale pero su madre es Periel. No sé. Es que tampoco la trata como madre ¿o sí? No lo llego a recordar. No me acuerdo. Pero tanto no recuerdo perdón su madre pero no sé si él la trata como mi madre pero tal cual no sé. Y si fuera un niño creado por un modelador que dijo voy a crearme un hijo o una modeladora ojo que me dijo me voy a crear un hijo. Hijo de la Luna Ahí está. Mira hace tiempo lo vi eso en creo que era un foro no me acuerdo donde fue en internet o en un blog que decía que al final Meicano iba a tener razón ¿no? Y el nombre del viento está inspirado en Hijo de la Luna Sí O sea María Cano era un visionista un nominado un visionario Era el cácer O sea María Cano era el cácer Bueno ¿Queréis decir algo más vosotros? Qué buena teoría pero me parece un poco pillada Me parece más justa Es que en realidad no tenemos ningún tipo de referencia previa que se pueda crear vida Por poder ser Se pasaron se pasaron de madre ya los modeladores empezaron a crear vida Claro De todas formas creéis que la historia de Perial no sabemos nada pero la historia de Perial creéis que se puede dar como por por real yo es que creo que al venir de la iglesia y luego además es que la madre de Cuof se lo dice le dice claramente que es un personaje ficticio entonces yo creo que la historia del libro del camino es más que nada bueno tampoco del libro del camino porque ojo lo cuenta Trappis que es un mendicante es coger la historia verdadera y llevártela a tu terreno creo que lo decía no sé si era Víctor el otro día que todo es muy bueno todo es muy malo no había nada que pueden ser ficticios exacto entonces yo lo de Perial lo cogería muy con pinzas pero bueno se supone que detrás de todas esas mentiras está basado en una verdad cuál es la parte de verdad de la que deriva esa historia claro eso es lo que no conocemos entre otras muchas cosas que no conocemos claro bueno venga vamos a vamos a seguir qué se puede esperar de un niño que vive solo en una casa rota al final de un camino roto decía la gente algunos se adivinaban que el problema era que nunca había tenido padres otros aseguraban que tenía una gota de sangre frérica en las venas y eso impedía el corazón conocer la dicha Jax tenía mala suerte eso no podía negarse cuando consiguió una camisa nueva se le hacía un agujero si le regalabas un dulce se le caía al suelo algunos afirmaban que el niño había nacido con mala estrella que estaba maldito que había un demonio que habitaba su sombra otros sentían lástima por él pero no suficiente para tomarse la molestia y ayudarlo y aquí es donde Diego dice espérate que ahora quiero hablar yo no no porque yo creo que iba a decir por lo de por lo de que está maldito que un demonio evita su sombra esa frase tío esa frase es que es que está puesta apuesta por algo había un demonio que habitaba su sombra claro es que yo creo que está hablando de Jaliax está hablando de es que está estamos hablando en realidad del nacimiento de los Lacles coño suelta esa Víctor claro no te la guardes para ti que no tenía que no tenía fortuna que no tenía suerte sin suerte Lacles pero es sin candado aunque bueno lo que tú dices fonéticamente son igual no solo sin candado es sin suerte claro porque de hecho la la familia de bueno los ascendentes de Quod precisamente se protagonizan por ser una una rama o sea una familia sin suerte en todo lo que se han metido les salió mal todo les salió mal fundaron un imperio les salió mal se lo reventaron se intentaron permanecer unidos como familia les salió mal se acabaron dividiendo en 800 ramas y en todas las ramas acabaron mal todas las ramas de los Lacles acabaron mal ninguna o sea vale luego la pillita ha derivado y ahora lo tomamos como Locles sin candado sí sin candado pero 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 a lo mejor la fábula claro es que a lo mejor eran los Locles pero de Locles la gente pues fonéticamente entendía Lacles y pues decía pues a lo mejor es que eran los sin suerte claro claro y por eso yo creo el tema también de la de la casa rota ¿cuánta suerte tiene Quof? cuando se cuando se pelearon los Lacles hace 600 años creo que fueron más o menos ¿no? de lo que llega a decir no recuerdo mal tengo que repasar mi propio vídeo espera espera dice Griffin dice ¿estáis diciendo que Jack fue el primer Lacles y que el tesoro que tiene guardado tres apuertas en el mundo falta y que la caja está guardada en trozo de nombre de la luna? sobre todo eso último seguro yo creo que eso lo tenemos todos claro dice es que el problema de lo de la caja de los Lacles es que la canción bueno uno de los dos poemas que hay uno que cuenta una niña y otro que cuenta un niño casualmente y los niños no suelen matarlo los Chandrian es que dice que están dentro las piedras de su amado pero no dice de su marido claro no dice de su amado amado o que le puso los tariles a su marido o un poco hay gente que decía en internet que estaba inspirado un poco en la guerra de Troya que la luna se fue con otra persona y por eso se inició la guerra entonces esta historia tampoco sería cierta sería otra fábula más sería una forma rápida de que la fábula corriese de que la historia que está enterrada corriese como una pólvora ¿no veis demasiados a veces paralelismo un poco con Landry y Kuo chicos que ya lo hablamos alguna vez a estos dos me tienen demasiado a Landry le traicionaron ¿no? a Kuo le van a traicionar sí luego está la historia que cuenta Abenzi de dice sería peligroso ¿no? como le dice que un que peligro tendría un niño con una espada dice pues la verdad que poco y si ese niño creciera y fuera reflexivo hombre pues tendría más y si crece y además de crecer le das una espada dice vale ya sé por dónde vas tal y justo se lo dice después de preguntarle si sabía quién era Landry ¿casualidad? sí y luego Kuo tiene varias partes que tiene parte de oscuridad una que se le muestra al principio es cuando cuando toca el el laud en la caravana que va a dena hay un momento que lo están diciendo que detrás de él había oscuridad o sea y sabemos que Kuo todos los profesores le tienen le tienen un poco con pinzas porque saben que bueno lo justifican con su carácter pero creo que hay algo detrás uy bueno y cuando se enfada que se le pone el ojo oscuro que eso es un rasgo de los seresféricos porque a Bass le pasa a Felurian le pasa o sea que se supone que Kuo tiene algo de sangre esférica y se supone que aquel que robó la luna según Felurian era ese modelador del ojo oscuro y cambiante es que ahí esa es la parte que chirría porque mucha gente dice que sería Sélitos Sélitos un ojo y otra gente que dice que es Jax porque también tenía los ojos oscuros entonces hay ahí que pasa que Jax es hijo de Sélitos Jax lo modeló Sélitos puede ser le ayudó Jax al ir a modelar un hijo a espaldas de Lanré Lanré era un hijo modelado de Sélitos y estaba en contra de la modelación y se dio cuenta que él era modelado cuando ya era adulto pero habría que ver el paso que era Alejandra no está quitando un buen consejo cuidado con el delirio sí nosotros ya estamos empezando a delirar y no hemos empezado madre mía bueno va bueno antes de antes de continuar y no veis también lo de que había un demonio en su sombra dos paradismos uno con los danzarines de piel y otro que el KC es un espíritu que está alrededor del árbol no es el árbol en sí tienes que fichar a Griffin lo estáis noto antes que en nosotros cuando quiera que se pase por el programa no porque yo creo que el KC yo sí que abogo porque el KC Lira y que fue una persona física que no no es una entidad no es un espíritu que está por ahí flotando ya no lo de que el demonio habitaba su sombra creo que es precisamente como lo que está comitando el Griffin detrás de como una sombra como si tuviese lo que creo es que está haciendo una referencia a que a que tenía una venganza que pero no puede ser Jalias que sabemos que el Andres se transforma en Jalias pero Jalias no se transforma en sombra Jalias tiene una sombra en la cara bueno tiene una sombra claro pero no se transforma en una sombra pero el señor Vavacuo sirve una sombra por detrás y no puede ser digo yo una simple metáfora a Jalias no solo tiene una sombra en la cara sino que le envuelve una sombra pero porque va a ser dado no puede ser que sea una metáfora para decirte que a Jax le está influenciando a alguien bueno vamos a seguir vamos a seguir la lectura venga va que hemos dicho que vamos a parar cada dos páginas y no llevamos ni una un día un calderero llegó por el camino hasta la casa de Jax fue extraño porque el camino estaba roto y por eso nadie lo utilizaba hola chico gritó el calderero apoyándose en su bastón tienes un poco de agua para un anciano Jax le llevó agua en una jarra de arcilla resquebrajada el calderero bebió y bajó la vista para mirar al niño no pareces muy feliz hijo ¿qué te pasa? no me pasa nada respondió Jax me parece a mí que uno necesita algo para ser feliz y yo no tengo nada lo dijo con una voz tan monótona y con tanta resignación que le partió el corazón al calderero creo que en mis fardos tengo algo que te hará feliz le dijo al chico ¿qué me dices? te digo que si me haces feliz te estaré muy agradecido contestó Jax pero no tengo dinero para pagarte ni un solo pení que quedar prestar o regalar pues eso va a ser un problema repuso el calderero porque lo mío es un negocio no sé si me explico si encuentras en tus fardos algo capaz de hacerme feliz dijo Jax te daré mi casa es vieja y está rota pero tiene algún valor el calderero contempló la casa vieja y enorme era casi una mansión si ya lo creo dijo entonces Jax miró al calderero se puso serio y dijo y si no puedes hacerme feliz ¿qué hacemos? ¿me darás los fardos que llevas colgados a la espalda el bastón que llevas en la mano y el sombrero que te cubre la cabeza? al calderero le gustaban las apuestas y sabía reconocer una provechosa además sus fardos estaban llenos a rebosar de tesoros traídos de los cuatro rincones y estaba convencido de que podría impresionar a aquel crío así que aceptó el envite y se estrecharon las manos primero el calderero sacó una bolsa de canicas de todos los colores del arco iris pero no hicieron feliz a Jax el calderero sacó un boliche pero eso tampoco hizo feliz a Jax el boliche no hace feliz a nadie más que yo Marten es el peor juguete que existe nadie que esté cuerdo se divierte jugando al boliche el calderero rebuscó en el primer fardo estaba lleno de cosas normales que habrían gustado a cualquier niño normal dados títeres una navaja una pelota de goma pero nada de aquello hacía feliz a Jax así que el calderero buscó en su segundo fardo que contenía cosas más raras un soldadito que desfilaba si le daban cuerda un estuche de pinturas con cuatro pinceles de distinto grosor un libro de secretos un trozo de hierro caído del cielo así que siguieron todo el día y hasta muy entrada la noche y al final el calderero empezó a preocuparse no le preocupaba perder su bastón pero se ganaba la vida con sus fardos y le tenía mucho cariño a su sombrero al final comprendió un pequeño inciso es una tontería pero cuando comentamos la historia de me estoy adelantando pero cuando comentamos en uno de los capítulos con el tema de Mirtarín de Mirtarín en lo de de Farin que el que llegaba esteo llegaba con bastón aquí dice que a él aquí dice que al carderero y sin fardos sí pero aquí dice que al carderero no le preocupa perder su bastón por lo cual suena vale si lo pierdo cojo otro ya cojo otro o me fabrico uno con cualquier rama no sé me ha llamado la atención esa tontería a mí me a mí me llama la atención dos cosas uno que según el árbol del relámpago los caldereros son criaturas fae vale con lo cual no me extrañaría nada que un calderero llegara hasta donde vive Jax hasta donde esté aunque sea una mansión rota y luego hay una cosa cuando dice las cosas que tenía en el saco vale dice un soldadito que desfilaba se le daba cuerda creo recordar corregirme que en la música del silencio Auri se encuentra un soldadito luego también dice un estuche de pinturas con cuatro pinceles de distinto color un libro de secretos puede ser el libro que tiene Auri de primera edición sin modificar de bueno pero es que este sea mucho más adelante no tiene mucho sentido de de criaturas mágicas y todo esto y un trozo de hierro caído del cielo un trozo de hierro caído del cielo a mí me mata esa esa me ha matado hombre es como yo es como antes de referenciar a un meteorito sí claro pero es que aparte el hierro si Jax tiene sangre férica le haría daño al propio calderón le haría daño pero un trozo de hierro caído del cielo ¿para qué? ¿para forjar una espada? es que ese trozo es sí por Chael es muy raro muy muy raro y además recordemos que también hay una teoría de las cuales yo apoyo que KC puede ser Chael la primera persona poseedora de caisera bueno caisera de cesura de la espada de de KUOTH porque se nos dice nos dice los ADEM en el ¿cómo era? el AITAS ¿no? nos dicen que la espada la forjó Chael con un propósito desconocido y o sea la forjó y la devolvió con un propósito desconocido y creo que es el único portador de la espada que no ha muerto entonces hay gente que encuentra similitud entre el nombre de Chael y de KC y que piensa que incluso pudiera ser este calderero o estar relacionado con el calderero o ser el personaje que nos falta en la historia y que no se nos ha nombrado no sé no lo sé no lo sé no lo sé ¿qué pensáis que puede ser eso de un trozo de hierro caído del cielo? no tengo ni idea yo tampoco sería decirte que no sé si eso tiene realmente importancia o nosotros se lo estamos dando por querer buscar más allá sí pero lo de las canicas los boliches vale son juguetes que pueden encontrar los niños pero ¿por qué un trozo de hierro caído del cielo? pero ¿quién nos dice que eso sea verdad? no pero que lo deje caer así tan misterioso a mí me da que pensar a ver qué opinan aquí eso es como cuando te dicen te empiezan a decir cosas ¿no? y por ejemplo el típico juego te voy a dar te voy a hacer una pregunta y te voy a dar cuatro respuestas y ves una que está tan rebuscada que dices joder esta tiene que ser la cierta y otra que es tan loca que dices tío esta no puede ser ni de coña ¿no? pues esto es parecido el resto de cosas más o menos te cuadran y cuando dice un trozo de hierro caído del cielo es como ¿what? ¿esto por qué? ¿a qué viene? ¿qué me estás diciendo aquí Rodfuss? mira aquí está comentando José Gami que el anciano como digo yo el ermitaño puede que sea el chain y luego Alejandra comenta que le da las lentes para darle visión yo aquí como he comentado antes cuando vuelve cuando vuelve el anre entre los muertos o cuando pasa el tiempo y intenta resucitar a Lira que por eso creo que es el viaje que él tiene él viene ya con bastante poder y uno de los poder puede ser la visión creo que no lo dicen en el libro pero puede ser y la visión no solo para ver sino para ver los sentimientos de la gente bueno los sentimientos y los pensamientos y eso puede ser muy importante para descubrir que Sélitos quizás si la haya traicionado en un momento y la historia se repita con Cuof que lo están comentando aquí y me parece pues de puntualizarlo yo estoy a ver espera que estoy leyendo los comentarios que están diciendo dice José Gain lo del tema del anciano ermitaño a mí no me cuadra a mí no me cuadra porque yo pienso que el andre es que no sé quién es que no sé no sabemos quién es el chay entonces yo dudo muchas veces si dices que es una mujer que pueda ser líder y que esté atrapada por algún motivo o que pueda ser el andre que esté atrapado ahí o sea no sé quién es apostaría por uno o dos pero no lo sabemos quién es el espíritu que está en ese árbol es que yo lo que sí lo que sí tengo claro es que el ermitaño que está en la cueva es teca tiene toda la pinta pero teca me da alguien más también pensáis yo pienso que teca va a ser algo de la universidad o sea que puede ser pero sí yo no creo no creo que sea un personaje tan importante no es que no es un personaje tan importante es el personaje no no quiero decir que tampoco no creo que vaya a tener mucha más relevancia o sea un personaje que vivió hizo lo suyo y murió y ya y no va a tener mucho más recorrido pero si no va a ser como hilo conductor de cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen las cosas ahora porque te cuentan en el libro te hablan de Tecán como como un como un filósofo dice por ejemplo dame un segundo de hecho fíjate por qué no puede ser el hombre el hombre de la cueva Tecán ya te sale ya te sale Tecán se me cruza el nombre se me cruza el nombre el café dice ¿o crees que puede ser que el café es el que guiando guiando a Jax o a Ias es el que provoca esa guerra es que es que está huevo para eso tú le das consejos y provocas esa guerra si eso lo dice a mí hay una cosa que me llama la atención que lo leeremos ahora dentro de un poquito y guarda relación con lo que dice Felurian Felurian dice que ese modelador del ojo oscuro que robó la luna e inició la guerra y tal forjó el mundo Fata en una sábana y aquí el mundo Fata vemos que Jax lo despliega de una caja de madera y eso iba en el tercer fardo del calderero o sea que aquí el malo sería el calderero no es malo alguien por tener algo que pueda hacer daño si no le está dando uso ya pero me refiero si la persona que creó el mundo Fata tejiéndolo en una tela ¿no? una persona que tejió el mundo Fata en una tela que lo creo y luego los modeladores ahí crearon más cosas a su voluntad sin que nadie les molestara pero es que esa casa ese mundo Fata que se despliega lo lleva el calderero en su fardo claro pero porque en realidad ¿lo ha creado él o quién lo ha llevado? es simbólico porque le da le da una gafa para que vea para que vea la luna porque él no veía la luna me estás diciendo en serio que el niño era miope todo este tiempo era miope o sea lo que me estás diciendo es que muchos se tienen falta de diostría que no le den unos prismáticos que es en sentido metafórico claro exactamente claro entonces lo que le da el calderero es conocimiento él sabe escuchar a lo mejor o él comprende o el poder de la visión claro lo que él no es es un elce él no ve si ha adquirido ese poder sí claro una vez que adquiere el poder una vez que el calderero le enseña ese poder claro sí sí perfectamente igual que igual que lo de lo de lo de los fardos es que no es que él literalmente lleve así una mano no no es que es metafórico él está dando un conocimiento está dando conocimiento de modelar porque a lo mejor sabe nominar y la flauta es la música que le enseñó música también claro es que yo creo que las cosas que hay en los fardos son las cosas que le están proporcionando un poco ya creo que lo he comentado antes un poco el mundo o sea él ha perdido algo está depresivo completamente y las cosas que le pueden ofrecer el mundo por así decirlo son los fardos y no hay nada que a él le haga feliz es como que tienes una depresión muy grande una depresión que es un poco como la que tiene Kouf en un poco yo no voy a meterme ahí porque no sé cómo funciona el tema depresiones y es muy delicado pero sabemos que Kouf cuando habla del silencio se da muchas veces a entender o está deprimido mínimo deprimido le enseña la visión podría llegar a ser algo así como le enseña nominación le enseña aprender los nombres por lo menos la parte básica de los nombres como está ahora mismo Kouf en la universidad en la historia la flauta sería le enseña música ¿no? y que era lo otro la casa ¿no? le enseña a tejer o a modelar un poco o sería algo así le enseña a ver le enseña la magia de la música y le enseña a modelar y con esas tres cosas juntas crea fatal en realidad no despliega ninguna casa sino que él es el que la despliega el que la teje en una tela por así decirlo claro sí vale venga pues vamos a seguir leyendo yo creo que hemos llegado por lo menos a un pequeño consenso al final comprendió que iba a tener que abrir un tercer fardo era pequeño y dentro únicamente había tres objetos pero eran cosas que el carderero solo enseñaba a sus clientes más acaudalados cada uno de ellos valía mucho más que una casa rota sin embargo el carderero pensó que era mejor perder uno que perderlo todo incluido el sombrero cuando el carderero estaba cogiendo su tercer fardo Jack señaló y dijo ¿qué es eso? son unos anteojos respondió el carderero son un segundo par de ojos que te ayuda a ver mejor los cogió y se los puso en la cara a Jack Jack miro alrededor lo veo todo igual dijo entonces alzó la vista ¿qué es eso? eso son las estrellas contestó el carderero nunca las había visto se dio la vuelta mirando al cielo entonces entonces se paró en seco ¿qué es eso? eso es la luna contestó el carderero creo que eso sí me haría feliz dijo Jack estupendo dijo el carderero aliviado ya tienes tus anteojos contemplarla no me hace feliz aclaró Jack contemplar mi comida no me quita el hambre la quiero la quiero para mí no puedo darte a la luna dijo el carderero no es mía es dueña de sí misma solo me sirve la luna insistió Jack en ese caso no puedo ayudarte dijo el carderero exhalando un hondo suspiro mis fardos y todo lo que contienen son tuyos Jack asintió con la cabeza aunque sin sonreír y aquí tienes mi bastón un bastón sólido y resistente te lo aseguro Jack lo cogió te importaría dijo el carderero de mala gana dejarme conservar el sombrero le tengo mucho cariño ahora me pertenece repuso Jack si tanto cariño le tienes no deberías haberte lo jugado el carderero le entregó el sombrero frunciando el ceño Tepic raspeó débilmente y meneó la cabeza es sonrió y asintió por lo visto hasta los adén saben que trae mala suerte ser de escorte con un carderero Jack sacó el sombrero cogió el bastón y recogió los fardos del carderero cuando encontró el tercero que el carderero todavía no había abierto preguntó ¿qué hay en este? una cosa para que te atragantes respetó el carderero no deberías enfadarte por un sombrero le dijo el chico yo lo necesito más que tú voy a tener que caminar mucho para encontrar la luna y hacer la mía pero si no me hubieras quitado el sombrero quizás te habría ayudado de atraparla replicó el carderero puedes quedarte en mi casa rota dijo Jack eso ya es algo aunque tendrás que arreglarla tú Jack se puso los anteojos y echó a andar por el camino en dirección a la luna caminó toda la noche y solo paró cuando la luna se perdió de vista detrás de las montañas y Jack caminó un día tras otro buscando sin descanso a mí esta última parte me recuerda muchísimo al libro del camino cuando Telu va buscando ciudad por ciudad a Encanist el rey de los demonios según dice él o Arcanist y al final termina por no comer y dormir y solo así le atrapa no sé qué pensáis vosotros os parece una preguntita que vosotros pilotáis más no os parece curioso que nombre a los ADEM los ADEM se supone que tienen que estar después ¿no? ¿o no? ¿o creéis que esto puede estar en ese tiempo? no porque estaba en el bosque con Tempi ya me refiero a la historia nombre a los ADEM no dice dice Kuoz que hasta los ADEM sabían que que traía mala suerte de ser descontrol un caldero pero dice Kuoz a ver la ración de Tempi que estaba escuchando la historia perfecto vale perdona vale 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 he entendido mal perdóname si yo creo que que los caldereros vale que sabemos por el árbol de relámpago que son seres esféricos vale son caldereros fatas tienen el poder de la visión porque siempre que te lo encuentras en un camino y te ofrecen algo siempre al final terminan necesitándolo ¿no? y también Felurian cuando le explica a Kuoz que hay algunos seres esféricos que van de fata al mundo perecedero se glamoran para pasar desapercibidos y pero que no le gusta mucho estar allí ¿no? con en el mundo mortal por así decirlo ¿no? porque además con el tiempo van perdiendo poco a poco su su poder pero que muchas veces no los encuentras porque puede ser alguien con alguna habilidad típica va a ser más fuerte más alto más bajo pero también quien se disfraza de calderero incluso hasta de burro o alguna cosa así le dice ¿no? entonces vemos que los caldereros son criaturas fata con el poder de la visión igual que Selitos y aquí este propio calderero le enseña la visión ¿no? le pasa algo de ese poder vemos que aquí el calderero le estaría dando poder a Iax de alguna forma ¿no? es como lo de relar el ir el ceno es como el que sabe los nombres el que ve y el que escucha ¿no? tendríamos aquí los orígenes que estarían en el tercer fardo del calderero y que le transmite ese conocimiento a Iax ¿no? bueno ¿alguna cosita que queréis decir sobre esto o pasamos a la segunda parte? ya lo estamos ¿no? yo ya me he desplazado a la otra parte fíjate que para mí para mí siempre ha sido tío el camino bueno sabemos que Telu marca el camino ¿no? cuando hace esa raya que divide y les dice no los que quieran que vengan conmigo y el resto se quede aquí que parece como si fuera el camino de piedra ¿no? porque además le manda a uno de los que están allí a Ergen o algo así le manda a construir el camino ¿no? entonces es como si la parte del norte de los cuatro rincones fueran los que siguen a Telu y la del sur no el sur por cierto está Vintas y está la mancomonidad ¿no? y para mí siempre el camino roto siempre ha sido eso que como que Jax vivía en lo que era la universidad que es donde estaría su mansión y cuando se busca de la luna lo que hace es recorrer el camino de piedra en busca de la luna que es lo que la propia iglesia hubiera cambiado para llevarlo al terreno de que era Telu viajando por el camino correcto y que la gente que lo cruzara seguía seguía con él ¿no? fíjate bueno continuamos con la segunda parte de la historia o si queréis antes de continuar la historia que es el capítulo 88 llamado escucha si os parece vamos a leer algún comentario de los oyentes por ejemplo a ver que nos dicen por aquí mira por ejemplo José Game nos dice los caldereros parecen contar con una magia especial todos ellos saben lo que te hará falta en un futuro se asemeja un poco a la magia del cacé exacto Quoth rechazó la manta de lana y la cuerda aquel calderero de Tremon y más tarde acabaría pasando frío y necesitando una cuerda en aquel incidente con el Dracus el calderero y el anciano de la cueva pasando de manera inadvertida han sido los maestros de Jax pues si es cierto el cacé tiene el poder de la visión Selitos tiene el poder de la visión los caldereros los caldereros tienen el poder de la visión y hay algo que no sabemos por qué ni qué le pasa y por qué Jax parece que también aprende la visión de alguna forma estaría todo relacionado luego también Alejandro Carvajal nos dice yo creo que Tecam es el hombre de la cueva que se encuentra luego en las montañas si yo creo que todos más o menos tenemos un consenso sobre eso y también lo dice Felurian creo que una parte dice que los nominadores trataron de hablar con los modeladores para detenerlos creo que Tecam podría ser uno de esos nominadores exacto también amiga Alejandra los nominadores aparte de conocer los nombres profundos de las cosas cuando vieron que había alguno de ellos que intentaban controlar las cosas y molderarlas a sus gustos les dijeron que se cortaran porque además creo que dice Felurian que crearon cosas maravillosas y les dice joder si es que realmente crearon cosas maravillosas una vez comió una fruta en Murela que te la comías y se te llenaba la boca de plata e iluminaba durante la noche pero llegó un momento que se pasaron ¿no? ¿qué más? Griffin nos dice pero el ir significa el que escucha no el que ve bueno también tiene que ver Jackson ahora lo veremos más tarde en la segunda historia tiene que escuchar a Tecam o le enseña a escuchar a los nudos a ver ¿qué más hay por aquí? vale José Luis Ortiz Luna nos dice yo creo que el KC es una clase de dios y eso explicaría el por qué KUOZ dice que ha hablado con dioses yo creo que el tema de los dioses es un poco relativo ¿no? porque más que dioses parece ser gente que ha controlado los nombres algo de eso ¿no? ha aprendido a modelar y que la propia iglesia se ha encargado de enaldecerlo ¿no? para para que parezcan dioses y ángeles ¿no? no sé qué opináis vosotros realmente pero pero sí puede ser lo más parecido a un dios también salva o sea que aunque no sea un dios sí pueden estar considerados o vistos como dioses exacto es lo que te pasa con Pelurian que te la ponen te la presentan como si fuese la diosa de 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 la felicidad y y al final descubres que no lo es y que es mortal y que puede morir lo que pasa es que es muy longeva muy muy longeva porque es muy muy poderosa y se conserva exactamente bueno imaginamos que supuestamente igual que cuando no existía el mundo fatal entonces claro es como como algo un poco relativo es como bueno Bilbo se monta en un en un barril de manzana y ya se llama a sí mismo tomador de barriles no es que tu opción sea el domingo por la mañana irte al río con un barril al lado a hacer el sur con el barril no es que te pones tú el título te arroga un título que es más generoso de lo que realmente te mereces a ver Víctor de dónde te crees que viene el nombre de Manzanares de que se le tiraban muchas manzanas como era un gran hermano pero esto es igual que a todos los fatas los llaman demonios y realmente no son demonios porque demonios y los otros dioses yo creo que son nombres que se le dan desde la superstición y el desconocimiento claro además recordar una cosa que cuando lucha Kod con Ferurian hay un momento que entra en modo Saiyan y que le sale una marca de plata en la frente que es precisamente las marcas que tenían los Ruach yo creo que esa marca le sale a alguien que la mente dormida la consigue despertar por completo al 100% simple y llanamente no es que sean ángeles no es que sean dioses es que es gente que como Neo como a Neo cuando llega un momento que ya ve Matrix en modo normal y que despierta su mente dormida pues algo parecido que a Ori estaría muy cercana ojo dice Alejandra Carvajal bueno a Telu lo ven como un dios y no lo es porque no lo es lo que pasa es que a la iglesia le viene muy bien transformar a Telu en un dios porque al estar muerto o desaparecido lo eriges como un dios y no puede discutirte que lo sea que lo deje de ser Dios se supone que Aleph claro pero no 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 Telu 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 se supone que es uno de los ruag no es dios lo que pasa es que es mucho más fácil y los ruag hay quien dice que son los ángeles que la iglesia la palabra ruag la considera herética claro y si es el líder de los ruag como si fuese un dios se le puede considerar como dios que lleva que guía a los ángeles ahí es el tema ahí es donde se crean ese tipo de nombres o falso por así decirlo yo sé es que los ruag si son los que siguen ¿no? unos siguen a selitos y otros siguen a Telu y otros van a su puta bola porque les da miedo tanto rollo eso es bueno venga vamos a pasar con la segunda parte capítulo 88 escucha no sé si tienes la página por ahí Alfonso marcada sí porque yo es que es un poco pringao y me la he marcado en el ebook las páginas que eran y claro estoy siguiendo el libro con lo cual no las 710 gracias es el principio del capítulo hay un párrafo y empieza Jax no le costó mucho seguir la luna ¿estamos? sí dale cuando quieras pasamos todos capítulo 88 amigos todos los que nos estéis siguiendo en el chat y los que nos escuchéis en diferido pues también vamos allá a Jax no le costó mucho seguir a la luna porque en aquella época la luna estaba siempre llena colgaba en el cielo redonda como una taza reluciente como una vela inalterable Jax caminó días y días hasta que salieron ampollas en los pies caminó meses y meses soportando el peso de sus fardos caminó años y años y se hizo alto y delgado duro y hambriento cuando necesitaba comida la cambiaba por algún artículo que encontraba en los fardos del calderero lo mismo cuando se le gastaba la suela de los zapatos Jax hacía las cosas a su manera y se volvió listo y astuto y entre tanto Jax pensaba en la luna cuando creía que ya no podía dar ni un paso más se ponía los anteojos y la contemplaba redonda en el cielo y cuando la veía notaba un lento estremecimiento en el pecho y con el tiempo empezó a pensar que estaba enamorado llegó el día en que el camino que seguía Jax atravesó Tinué como hacen todos los caminos siguió recorriendo el gran camino de piedra hacia este hacia las montañas vale vamos a parar ahí un momentito ¿vale? porque aquí hay bastantes cosas porque por un lado te dice que camino días y días hasta que le salieron pollas meses y meses o sea que te está diciendo que Jax se hizo mayor que es lo mismo que le pasa a Ment ¿no? luego te dice que la luna estaba reluciente como una vela ya empezamos ahí con los y dice que le pesaban ojo le pesaban los los fardos es como que si le costaba ese aprendizaje ¿no? que había que había que había tenido o que estaba teniendo estaba aprendiendo y le pesaba ¿no? pero que a pesar de ese aprendizaje que había recibido él iba a su bola y pues intentaba hacer las cosas a su manera ¿no? en lugar de seguir los los consejos es lo que yo quiero entrever de todo esto ¿no? no sé vosotros cómo lo veis está todo el rato hablando en sentido metafórico sí bueno sí a mí no sé a mí hay parte no todo no todo y lo que voy a decir probablemente es una tontería pero pero me está sonando un poco un poco también por ejemplo como rollo la formación del pueblo Edena en el sentido y ya te digo que esto es totalmente parcial en el sentido que bueno que al principio estaba solo que no tenía nada que era un pueblo duro que vivía de lo poco que tenía porque no producían nada porque no tenía nada que fabricar simplemente tenía lo que llevaban encima es que no sé cuánto de esta historia es metafórica y cuánta es literal bueno ojo el último párrafo que hemos leído también podría guardar en relación con lo que estás diciendo porque dicen llegó el día en que el camino atravesó Tinue siguió recorriendo el camino de piedra hacia el este hacia las montañas hacia las montañas donde vive el pueblo de o más allá donde viven los cites el pueblo cantante que por eso por eso yo tenía la teoría de que realmente él empezaba donde estaría la universidad porque se te dice que recorre el camino de piedra hacia las montañas aunque ahí hay otra cosa que es bastante interesante porque te dice que atravesó Tinue y de ahí fue al camino o sea de piedra si vemos el mapa mira lo voy a poner un poquito en grande lo tenemos aquí en pantalla a ver mapa político aquí vale lo voy a poner lo voy a ampliar para que lo vean nuestros oyentes vale el mapa vale más o menos se debe estar viendo ya guay lo voy a ampliar un poquito más para que se vea bien mira Tinue está aquí y el camino de piedra está aquí entonces dice llegó el día en que el camino que seguía Jax atravesó Tinue vale pasó por aquí que es donde también se dice que desde aquí hay un camino hacia Fire Iniel y no se ve salva vamos yo lo tengo aquí en este pero no sé lo tienes que estar viendo en 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 Youtube no no vale ya que Youtube va con retraso es que va con retraso vale sí pero yo lo tengo ya mira vamos se ve muy pequeño se ve pequeño ahora vale perfecto perfecto sí sí señor vale Tinue estaría aquí y dice que de aquí fue al camino de piedra que está hacia el norte y lo siguió recorriendo hacia el este hacia las montañas que sería esto blanco de aquí vale aquí al final del camino de piedra se supone que está Fire Iniel que es esa puerta donde está el doble círculo de piedras que en teoría hay muchos que especulan que por el cual se puede viajar a Myrtir Iniel y ojo porque 600 años atrás en estas tierras vale el norte de Severin lo que sería la ciudad libre de Tinue que se llamaba simplemente Tinue en esa época la parte esta del camino de piedra y esta parte del norte del camino de piedra que pertenece actualmente a Modej todo esto era el condado de los Lacles claro entonces si geopolíticamente analizamos esto y nos dice el rumbo que está tomando Jax Jax vendría desde el sur desde Vint porque en esa época Vintas no existía todavía atravesaría Tinue llegaría al camino de piedra y se perdería al final del camino en la sierra de Borrasca en las montañas y un poquito más arriba tenemos Ademr el pueblo Adem que llegó en plan nómada hasta aquí porque era una tierra que nadie quería donde únicamente le dieron establecerse exacto con lo cual perfectamente Jax pudiera ser como ha dicho Víctor un Lacles yo pensaba que hacía referencia uy que se me va el mapa por aquí aquí en la universidad porque está el puente de piedra que une con el camino de piedra que podía estar roto en esa época y por ser un calderero ahí sin saber cómo se sin saber Jax cómo podía haber llegado cosa rara cosa rara porque bueno no se puede llegar por camino de piedra pero se puede llegar por 350.000 sitios más yo pensaba que había recorrido el camino del este también puede ser que hubiera ido persiguiendo la luna saliera de la universidad fuera siempre hacia el este llegar a Tinue y luego se fuera el camino de piedra más hacia el norte también puede ser y una cosa que me llama imperiosamente la atención es que bueno aquí estáis viendo mi foto en la brújula y es que Rodfuss siempre en esta parte del mapa ¿de quién nos pone la imagen? de un calderero exacto y si realmente fue hacia el norte Jax persiguiendo la luna después de encontrarse por aquí con el calderero y es una pista escondida en el mapa que sería muy de Rodfuss efectivamente atravesaría Tinue llegaría al camino de piedra y caminando hacia este alcanzaría la sierra de Boragrasca donde estaría Fireiniel que en ese momento no existiría pero igual fue ahí donde desplegó la casa Jax a lo mejor puede ser vale ya hemos vuelto porque realmente vamos que yo recuerde en ningún momento te escriben como el continente de Fireiniel simplemente te lo dice que era un lugar al final de todos los caminos que si recorrías el camino de piedra terminabas llegando ahí y que todos los caminos llegaban a de ahí de hecho los Edena creo que iban ahí que habían pasado por Tinue y recordemos que es un doble círculo de piedra como si fueran un Stonehenge de estos o como se llame un Stonehenge de Itinolitos hay gente que dice que eso en realidad es un portal que te mandaba Fata y que bueno coincidiría con la posibilidad que estuviera a los pies de la sierra de Boragrasca que es donde estaba en el bosque y que fuera realmente donde plantara la casa donde abriera las puertas hacia el mundo Fata Jax como veremos ahora un poquito más adelante concuerdaría todo ¿creéis que Rodford nos está marcando un troleo como le pasa a Thorin con la mano del mapa del Hobbit que estaba señalando la entrada y nos está poniendo en el mapa en la brújula el calderero y nos está diciendo de aquí vino el calderero idiotas que no lo veis pues puede ser puede ser es que nos podemos volver lo que hicimos a teorizar nos podemos volver vamos todo me lo espero bueno está bien chulo ¿cuál es el apellido de los Anso? pues Anso no en inglés eso es el apellido Jackas 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 Jackis Jackis si le dan la vuelta si le dan la vuelta suena Jack Jackis Jackis ¿y dónde están las tierras de los Anso? venga va esto va para nota yo sí que lo sé ¿dónde están las tierras de los Anso? alguien en el chat que se acuerde tú has sacado las preguntas del examen Alejandro te está respondiendo quizás ¿dónde todos los Anso se encuentran? no no yo llevo retazo con el chat por la cobertura bueno lo suelto las tierras de los Anso están al sur de Vintas y como hemos dicho dicho en el mapa si seguimos la ruta que dice aquí que Jacks a través de Tinue hacia el camino de piedra efectivamente vendría del sur de Vintas entonces entonces Jacks no vendría de por aquí vendría del sur de Vintas exactamente de donde está el dibujo del calderero en el mapa es que es que es que es que es que ¿os imagináis que después de todo nos está troleando? nos está diciendo todo el rato en el mapa donde es el origen y no lo estamos entendiendo pero perdona Salva perdona si te he entendido bien ¿vale? porque me he perdido voy a hablar de que donde está la brújula por así decirlo donde está la brújula que en el mapa que estoy viendo salgo yo con mi espadón y bueno pero es que la brújula aparece en mapas en diferentes puntos eso tampoco nos podría dar una pista o sea no lo llevaría a ningún lado yo creo que están todas en el mismo sitio lo único que hay un sitio donde está el mapa horizontal y otro vertical ¿tú dónde tienes el mapa? a ver bueno no muestres el mapa no me voy a molestar otra vez ¿dónde lo tienes? lo tiene abajo a la derecha justo debajo de Vintas claro pero es que mira justo debajo de Vintas mira dónde sale en el mapa del libro también en el mismo sitio ah sí sí entonces sí me escuadra igual que con el décimo adversario entonces sí siempre nos dibuja ahí al calderero sí o sea se aparece por donde la sierra de Borja al sur al sur al sur de Vintas al sur debajo de René ahí y demás exacto mira a ver si es que tengo este y no se va a ver por la mierda lo estoy poniendo por el zoom a ver mira dónde está el calderero sí y dónde está René por ahí encima de la T por ahí bueno más o menos Tinue está ahí y el camino de piedra está ahí si atravesó Tinue fue al camino de piedra y siguió para el este es que venía del sur entonces en el décimo aniversario viene algo diferente sí pero porque en el décimo aniversario tú no tienes el mapa tú tienes el mapa del imperio ojo vale que en la edición española tenemos esa edición extraña que no sabemos cómo se ha colado vale 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 perfecto entonces sí y lo de Jack is Jack si fuera así es una putada si así es una putada que se pierda con la traducción con lo de Anso por el tema de la canción que hace con con esto pero también se pronuncia rápido Jack Jack is Jack 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 Joder 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 oye igual lo pueden hacer lo pueden hacer ¿cómo se llama este? hay el humorista este que salen ocho apellidos vascos Dani Rovira sí Dani Rovira ¿no? Anso 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 Anish Jackson Joder 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 Fiambrera Fiambré Fiambré de Taperweb Taperweb Joder 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 Bueno vamos a seguir leyendo porque me está gustando mucho esta parte pero bueno aquí estamos como siempre en el canal sacando teorías e intentando desenmarallar los secretos en vivo y en directo aquí con nuestros oyentes que igual se tienen que estar partiendo la caja de nosotros diciendo esto es tan zumbado ¿qué coño me están contando? eso fijo eso siempre si estuviéramos en la misma sala todos bebiendo joder y eso teniendo en cuenta que lo único que está con el escuten es Diego hoy 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 estoy muy flojito hoy estoy un poco espeso hoy estoy un poco espeso debería tomarme un segundo pero estoy hoy peso espeso yo doy mira lo pongo aquí en el canal ya el día que hablemos de Edena del viaje de Edena que lo estoy preparando Diego ojo lo que pasa es que voy despacito eso sí yo también voy despacito yo el directo lo voy a hacer con una botella de fragolino y la botella de fragolino que es un vino de fresa que lo podéis encontrar en supermercados yo lo consigo en el Carrefour no sé dónde lo conseguiréis vosotros pero Salva por favor no haga publicidad de Carrefour bueno nosotros lo teníamos pero lo quitamos ojo ahí ya a la competencia por favor aquí a la competencia bebéis cosas bebéis cosas muy light muy light muy light escucha el problema del fragolino el problema Diego el problema del fragolino es que tú te lo bebes como si fuera un zumo y luego te estás tomando una botella de vino o sea entera del tirón bueno va yo me comprometo a si hacemos el programa beberlo o sea uy beberlo ya estoy pensando yo me bebo la botella por culo al vídeo Víctor Jack Daniel Diego Barceló y yo agua yo agua ahí está ahí está hombre alguien tiene que leerlo nuestro script ¿no es como es? ¿cómo como lo llaman a Will a los que están en secretarios? no secretarios los que buscan los libros ¿no? sí no lo acuerdo hay como si es script script no como vale venga pues vamos a seguir que si no aquí ya nos descentramos no acabamos no acabamos derivamos derivamos llegó el día en que en el camino que sigue el Jack se atravesó Tinue como hacen todos los caminos siguió recorriendo el gran camino de piedra hacia el este hacia la montaña el camino ascendía y ascendía Jack se comió el último pan y el último queso que le quedaba se vio hasta la última gota de agua y la última gota de vino caminó varios días sin comer ni beber y la luna seguía creciendo en el cielo nocturno un momento tiempo muerto Álvaro esto es lo mismo que hace Telu Diego dejó un momento que no atrapaba a Encanis y cuando no comió y no durmió fue cuando la atrapó ya pero no si yo que el método sea el mismo que el método no sea el mismo no creo que quiera decir que que fuese el mismo personaje por sacarle paralelismo y similitudes si 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 tiene su similitud pero no si yo si hay un punto de unión que digas son la misma persona que puede ser que yo no te digo que no pero es que aquí ya no nos mojamos ninguno hacemos como el marca es que también pensar que para escribir el libro del camino habrán ido recolectando historias que han pasado de boca en boca lo cual puede haber un pupurri ahí que flipas claro y todo lo han modificado a interés de la iglesia a su propio interés está claro bueno va si Alfonso perdona por la interrupción no me voy a resistir cuando empezaban a fallar en las fuerzas Jack se remontó una cuesta y vio a un anciano sentado junto a la entrada de una cueva tenía una larga barba gris y llevaba una larga túnica gris no tenía pelo en la cabeza ni calzada en los pies tenía los ojos abiertos y la boca cerrada por la descripción túnica gris es un telino es un telino totalmente los telinos ya en túnicas grises por la ceniza que recuerda la muerte y el sacrificio de Telo vale al ver a Jack el rostro del anciano se iluminó se levantó y sonrió hola hola lo saludó con voz clara y hermosa voz con su clara y hermosa voz te encuentro muy lejos de todo cómo está el camino de Tinué largo contestó Jack y duro y cansado el anciano invitó a Jack a que se sentara le llevo agua leche de cabra y fruta Jack comió con avidez y luego ofreció al hombre a cambio un par de zapatos que llevaba en un fardo no hace falta no hace falta dijo el anciano alegremente agitando los dedos de los pies pero de todas formas gracias por ofrecérmelos por qué por qué lo quiere llevar zapatos eso es una de las cosas que hace Elodin se descalzan para estar en contacto con la naturaleza ¿no? los nominadores exacto se quitan los zapatos para estar más en comunión con la naturaleza de todas formas si me permitís un momentillo limpar claro retomando el tema de lo de la túnica a ver hay una parte del conocimiento que sabemos de la historia de Kuo que nunca tenemos en cuenta porque Kuo no lo tiene en cuenta que es la alquimia a ver ¿cómo puedo lo que os quiero explicar? en la alquimia habláis de la ceniza por el tema del sacrificio de telo según la alquimia cuando un cuerpo es quemado salen dos sustancias que son fundamentales una que es la sal y la otra que es el mercurio el mercurio obviamente bueno sí es de color gris como son las túnicas telinas y la sal es que no me quiero volver muy loco con esto porque si no va a ser como mucho bombazo y no quiero que quiero sonar tremendista venga suéltalo y ya lo que venga la sal en griego se llama hal hal o halo bueno halo pero hal cuando lo tienes que utilizar como para unir dos palabras hal hal yax no le aliento la sal si lo toma en latín sí si lo toma en griego no en griego sería la sal de yax o las cenizas bueno entonces quiero decir podemos decir es que claro tengamos en cuenta que ahí en esa parte de la historia tel uno existe no no eso es una invención del logo de la iglesia a partir de algo real claro entonces tel uno existe ¿de dónde viene la túnica gris? del culto a yax quizá o o que la túnica gris es como un símbolo representativo de los alquimistas buena esa además en la novela conocemos a dos bastante buenos alquimistas uno es simon pero hay alguien mejor alquimista todavía que simon su maestro y no mejor todavía que ¿quién era? Marwil no Marwil era el de la clínica sí Marwil de la clínica y el alquimista era Mandraj Mandraj hay alguien en el libro que es todavía mejor alquimista que Mandraj Ambrose no ahora me va a decir el el médico de soy muy cabrón soy muy cabrón y se te estoy diciendo preguntar mucho Caudicus Caudicus Claudius tampoco y además me atrevería a decir que es todavía mejor que Caudicus venga ahora usted sabe no es el que el que vendrá vale David venga no venga David me gusta esa Víctor David verdad David David que prepara la plombaza y todo el tema claro yo no sabía que había tantos alquimistas en el libro no hay alguien mejor que todos esos mejor que Mandraj Mefito Auri 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 es mejor alquimista que Mandraj y daba y daba clase con Mandraj le tuvo de profesor y además en su novela y además es una persona que tiene la mente dormida abierta por eso habla así Auri no está loca quien haya pensado que Auri es un personaje que sobra totalmente la historia que está hecha de relleno se equivoca tremendamente ni ha entendido al personaje ni ha entendido su novela ni se ha enterado de nada Auri tiene la mente dormida la tiene despierta por eso está así porque realmente habla con las cosas conoce el nombre de las cosas lo comprende y además tú dijiste es una cosa muy buena Diego el otro día en el podcast que grabasteis o que grabamos ya no sé que cuando Quoth le pregunta por los Ciridae y sale asustada y espantada porque no le gusta que le pregunten por temas personales la siguiente frase que dialoga con Quoth ha perdido la mente dormida es otra vez Auri una niña normal y le da una explicación porque le dice que es el relámpago o algo así y le da una respuesta totalmente físico-química lógica exacto no es una respuesta de un nominador no es como cuando le dice ¿qué contiene esto? un beso de la luna no le da una respuesta totalmente lógica una reacción galvánica exacto mira tú lo has dicho Alfonso en ese momento Auri sufre un shock por la pregunta de Quoth y vuelve a su estado original perdiendo lo que sería la mente dormida despierta y vuelve a utilizar la lógica que como recordemos cuanto más lógico eres tienes la mente dormida más dormida exacto que yo creo que es un punto que muy poca gente ha tenido en cuenta Auri conoce a Mandraj Auri conoce al maestro Elodin al cual además le hace una referencia nobiliaria y es una estupenda nominadora y mejora un alquimista Auri en el tercer libro nos va a dar muchísimo juego recordemos que yo tengo la teoría que va a ser la princesa que Feida Galancis el rey tumulario va a robar cuando Quoth abra la puerta de las cuatro placas que ojo es de las cuatro placas no es la puerta de piedra no es lo mismo no lo confundamos ¿vale? Auri va a ser la que después del tercer libro cuando Quoth o sea cuando Quoth esté ya derrumbado le forje el nombre de Quoth o de Cote como lo queráis decir Quoth en inglés Quoth y Auri tiene muchísimo escondido en la subrealidad tiene un libro original del compendio de series mitológicos el cual habla de los Chandrian y es un original con tapas sin modificar por nadie y donde Quoth va a poder encontrar información relevante sobre ellos ¿vale? porque el libro que encuentra Quoth no es un original y sabemos que los libros que hay en el archivo y la biblioteca están manipulados por Lorren y por los Amir así que ojito con Auri que yo me quedo con vuelvo a decir lo que he dicho otras veces que Auri es un personaje que añadió en algún momento si es tan importante como que un personaje tan importante no aparece en el pensamiento del autor desde el principio como lo añadió para porque él tendría la idea de lo que quiere contar pero necesitaría un personaje que le ayude a contar eso Auri fue un experimento que le salió muy bien sí pero que en una de esas tantas versiones que tenía las sesenta y tantas o las que decían que tenía por ahí en muchas de ellas no está Auri estamos hablando del sí bueno cuando hizo el primer libro que el primer libro en realidad era el primero y el segundo más o menos aunque todavía no lo había terminado había terminado una parte ni Bast estaba ni Auri estaba los ADM eran tres capítulos Lorren eran colega enseguida eso Lorren exacto sí pero bueno hizo cien revisiones hasta que llegó allí y llegó a la conclusión de que necesita al personaje de Auri o sea que por algo sería es que perdonad la verdad es que fíjate me he leído el libro me lo tengo que volver a leer lo de la música del silencio y la verdad es que si lo dice y no una es que lo dice varias veces habla de Mandra y de cosas bastante interesantes y recordemos que le pone unas gotitas a Foxen para que tenga luz a su peluche le llevo las vacaciones en el libro o sea que igual la lámpara de luz eterna igual le da la idea a Auri a Kuo a Kilving para Kilving exacto o sea que ojito ojito es chulo y yo si se ha quedado sin idea Rofu que se ponga en contacto con Recre y con Crónicas del Arcano que le solventamos el libro en un mes lo tenemos ya editado tú crees yo creo que le volvemos loco nos pone nos pone Grifin nos pone Grifin en el chat y dice digamos que ella es el cable conductor que permite que toda la información se conecte exacto yo creo que él tenía la historia quería contarla y bueno pues Auri fue como un comodín que metió para que le ayudara a contar eso además que va por buen camino ya vemos cuando de no tocar ningún tema cuando habla de lo Ciridae como ella escapa y luego vuelve yo creo que si va a haber por ahí los caminos entre ella como hemos comentado muchas veces entre ella y Títere yo creo que le van a llevar a buen puerto que además ella no se asusta cuando ve a Cuocen sangrentado y en pelotas se asusta cuando le pregunta preguntas sería sobre lo Ciridae que bueno ya lo hablamos Alfonso y yo el otro día cuando vimos la historia de Lanre que te empieza la historia diciendo que Lanre basaba su fuerza en su brazo y en su sangre y que tienen los Amir marcas de sangre cuanto más rango un alto más alto tienes dentro de la orden Amir tienes más tatuajes y más largos esos tatuajes rojos pero la gente lo toma como tatuajes y no son tatuajes recordemos cuando Vasco se acuoz que tenía la espalda llena de cicatrices de plata y dos cicatrices rojas en la mano es magia de sangre los Amir Lanre y los simpatistas utilizan magia de sangre utilizan su sangre como hace selitos para vincular a sus enemigos y cuanto más la usan no es que tengan un rango superior sino que cuanto más la usan más marcas les salen y si habrá mucha gente que diga yo no he leído ese libro pues está ahí amigos ahí está ahí hay que releerlo pero hay que como dice Títere no hay que observar hay que verlo hay que saber lo que estás viendo y releer y releer hasta que te enteras bueno vamos a seguir leyendo que nos queda poquito como quieras dijo Jax encogiéndose de hombros pero que haces aquí tan lejos de todo encontré esta cueva mientras perseguía el viento contestó el anciano decidiré quedarme porque este lugar es perfecto para lo que yo hago y que haces preguntó Jax soy el que escucha respondió el anciano escucho lo que las cosas tengan que decir ah dijo Jax con cautela y este es un buen sitio para hacer eso si muy bueno excelente confirmó el anciano para aprender a escuchar como es debido tienes que alejarte mucho de la gente sonrió que te trae a mi pequeño rincón del cielo busco a la luna eso es muy fácil dijo el anciano apuntando al cielo la vemos casi todas las noches si el tiempo lo permite no yo quiero atraparla si pudiera estar con ella creo que sería feliz el anciano el anciano lo miró con seriedad ¿quieres atraparla? ¿cuánto tiempo llevas persiguiéndola? he perdido la cuenta de los años y los kilómetros el anciano cerró los ojos un momento y asintió con la cabeza si puedo oírlo en tu voz lo tuyo no es ningún capricho pasajero se inclinó y acercó una oreja al pecho de Jax cerró los ojos otro largo rato y se quedó muy quieto oh dijo en voz baja que triste tu corazón está roto y nunca has tenido oportunidad de utilizarlo Jax cambió de postura un tanto turbado ¿cómo te llamas? preguntó Jax si no te molesta que te lo pregunte no no me molesta que me lo preguntes repuso el anciano siempre que a ti no te moleste que no te conteste si tuvieras mi nombre tendrías poder sobre si mi nombre tendrías poder sobre mí ¿no? ¿así? por supuesto el anciano frunció el entrecejo eso es así aunque no parece que sepas escuchar es mejor tener cuidado si consiguieras atrapar aunque solo fuera un trocito de mi nombre tendrías algún poder sobre mí Jax se preguntó si aquel nombre podría ayudarlo aquel hombre podría ayudarlo aunque no parecía muy corriente Jax sabía que la suya tampoco era una misión corriente si hubiera estado intentando atrapar una vaca le habría pedido ayuda a un granjero pero para atrapar a la luna quizás necesitara la ayuda de un anciano extraño has dicho que tú perseguías el viento dijo Jax ¿llegaste a atraparlo? en algunos aspectos sí respondió el anciano y en otros no esa pregunta puede interpretarse de muchas maneras ¿me explico? ¿podrías ayudarme a atrapar la luna? quizás pueda darte algún consejo dijo el anciano de mala gana pero primero debería reflexionar sobre esto chico cuando quieres algo tienes que asegurarte de que eso te quiera a ti porque si no pasarás muchos apuros persiguiendolo a mí lo que me llama la atención de aquí es que le dice yo soy el que escucha el ir el que sabe relar el que ve y el C el que escucha y a Jax pues de momento ve de momento sabe algo pero todavía no escucha porque es irreflexivo y un bebé irreflexivo con una espada es poco peligroso un joven irreflexivo pues puede ser un poco más pero un joven irreflexivo y con una espada o sea con el conocimiento que le puede llegar a enseñar a este anciano puede ser muy peligroso sí estoy totalmente de acuerdo venga pues seguimos o queréis añadir alguna cosita más no por mi parte venga pues venga dale Hest no miró a Dedan cuando dijo eso miró a todos menos a Dedan y por eso no vio la impotencia y aflicción reflejadas en su rostro ¿cómo puedo saber si me quiere? preguntó Jax ¿podrías escucharla? dijo el anciano casi con timidez a veces eso hace maravillas yo podría enseñarte a escuchar ¿cuánto tardarías? un par de años respondió el anciano más o menos depende de si tienes un don para ello escuchar como es debido no es fácil pero cuando le cojas el truco conocerás a la luna casi tan bien como te conoces a ti mismo Jax Jax negó con la cabeza es demasiado tiempo si consigo atraparla podré hablar con ella podré hacer bueno eso es parte del problema le interrumpió el anciano en realidad no quieres atraparla en realidad no ¿piensas seguirla por el cielo? claro que no lo que quieres es conocerla eso significa que necesitas que la luna venga a ti ¿cómo puedo conseguir eso? bueno esa es la cuestión ¿verdad? dijo el anciano sonriendo ¿qué tienes tú que a la luna pueda interesarle? ¿qué puedes ofrecerle a la luna? solo puedo ofrecerle lo que llevo en estos fardos no me refería a eso masculló el anciano pero si quieres podemos echar un vistazo a lo que tienes el ermitaño revisó el primer fardo y encontró muchas cosas de utilidad el segundo fardo contenía objetos más caros y más raros pero no más útiles entonces el anciano vio el tercer fardo ¿y qué es si llevas allí? ese nunca he podido abrirlo dijo Jax el nudo se me resiste el ermitaño cerró los ojos un momento y escuchó entonces abrió los ojos miró a Jax y frunció el entrecejo el nudo dice que intentaste romperlo que lo forzaste con un cuchillo que lo mordiste con los dientes es verdad miró Jax sorprendido ya te lo he dicho intenté abrirlo por todos los medios no por todos dijo el ermitaño con rentinting levantó el fardo hasta que el nudo del cordón le quedó a la altura de los ojos lo siento muchísimo pero ¿te importaría abrirte? hizo una pausa sí te pido perdón no volverá a hacerlo el nudo se deslió el ermitaño miró al interior del fardo abrió mucho los ojos y dejó escapar un débil silbido pero cuando el anciano desplegó el fardo en el suelo Jax dejó caer los hombros esperaba encontrar dinero piedras preciosas algún tesoro que pudiera regalar a la luna pero lo único que contenía aquel fardo era un trozo de madera retorcido una flauta de piedra y una cajita de hierro madera piedra y hierro ojo sí pero lo curioso de la cajita de hierro se supone que estamos hablando que la de los laks es la que contiene el trocito de la luna la de los laks sí sabemos que es de madera es de la madera del cacé es negra con betas rojizas como si fuera una mezcla de negro o de obsidiana con cobre o ojo ojo que hierro también puede ser negro ¿no? hierro negro con cobre antifatas y antinominadores y también puede ser una representación del nombre de cuo ¿en qué sentido? el árbol el árbol retorcido perdón el ahí como era madera retorcida flauto de piedra el árbol del relámpago el relámpago la llama ¿no? el árbol partido eso la llama espera te lo busco yo si quieres el relámpago el árbol partido y la llama llama trueno y árbol partido y le da un trozo de madera retorcido una flauta y una caja de metal ¿no? sí una flauta de piedra y cajita de hierro el trueno que sería la flauta y la llama la cajita de hierro no sé por la por la por la por la por la puede ser pero lo veo cogido un pinzar es que ¿sabes qué pasa? que me da la sensación muchas veces me da la sensación cuando estoy leyendo cosas sobre el supuesto pasado de la historia de que en realidad nos están contando un futuro que están condicionando están condicionando la vida de Kuo a través de la historia ¿y si fuera el KC? el KC que ha contado la historia de Kuo desde otra perspectiva emitiendo los nombres eso es o ¿y si fuese Sélito? bueno si Sélito fuese un personaje aparte o sea deshaciendo las teorías que hemos hecho previamente sobre quién podía ser Sélito no pero escúchame perdona Víctor es que lo que habéis dicho no puede ser que el café o por lo que la historia tiene que volver a repetirse que lo hemos comentado mil veces yo es lo que creo es que me parece mucha similitud que el Anre tenga que ver con Kuo o sea aparte de que sean los dos lagles que tengan que repetir la historia que luego sean traicionados Diego es que igual no se está repitiendo la historia ¿están contando la misma historia? es que el KC ha podido contar en el pasado la historia del futuro que va a pasar en el futuro exacto que ha cambiado que ha cambiado los nombres te lo compro completamente te lo compro completamente porque es que yo esa sensación la he tenido desde la tercera vez que me leía el libro de verdad o sea me parece es más creo que va a acabar muy similar muy similar como que están predestinados a y además es que las historias coinciden hay muchas cosas que te dan la sensación que es lo que va a vivir o lo que está viviendo Kuo luego han dicho que no tenía padres ¿cómo perdona? a ver si Selito es esa Benzi sí y Elodin y Elodin el Tecam no Elodin este el Taborlin exacto y es que hay muchas similitudes que se cuenten historias pero porque el KC ha contado esas historias porque él las ha visto en el futuro lo que pasa es que les ha contado con otros nombres claro porque Víctor siempre tenía la teoría de los viajes en el tiempo que se repetía cada siete años pero ¿y si no fuera una repetición de la historia? ¿y si fuera la historia? contada desde el pasado claro por un oráculo claro porque el Kuo le dice al cacer es un oráculo sí, sí, puede ser puede ser completamente fíjate eso yo no lo había pensado en ese aspecto pero de lo de meter aquí el café o el chan y ahí me cuadra me cuadra me cuadra porque es que lo veo en muchas similitudes o sea todas mis teorías van por esa rama lo que dice Alejandra sí, le voy a decir de hecho Kuo dice que en la caja de los lacles cuando la está asesinando cree que hay algo pequeño hecho o de piedra o de metal cuando lo mueve y nota que mueve algo de piedra de cristal ojo ¿de cristal? no sí, es cristal por eso decía gente que puede ser obsidiana con la que Solito se sacó el ojo pero es que también le puedo comprar lo que está diciendo porque lo que ibas a continuar diciendo dice que la flauta era de piedra de color verde claro bueno, sigue leyendo venga así lo comprobamos venga la flauta fue lo único que le llamó la atención a Jax estaba hecha de una piedra de color verde claro cuando era pequeño tenía una flauta dijo Jax pero se rompió y nunca pude arreglarla todo esto es admirable comentó el ermitaño la flauta es bonita dijo Jax encogiendo los hombros pero ¿para qué sirve un trozo de madera y una caja demasiado pequeña para guardar nada? ¿no lo oyes? preguntó el ermitaño meneando la cabeza la mayoría de las cosas susurran estas cosas gritan señaló el trozo de madera retorcido si no me equivoco eso es una casa plegable y muy bonita por cierto ¿qué es una casa plegable? puedes doblar un trozo de papel varias veces hasta hacerlo muy pequeño ¿verdad? el anciano señaló el trozo de madera pues una casa plegable es lo mismo solo que es una casa por supuesto ya escogió el trozo de madera retorcido e intentó enderezarlo de pronto tenía en las manos dos trozos de madera que parecían el arco de una puerta no la despliegues aquí gritó el anciano no quiero una casa delante de mi cueva tapándome el sol Jax intentó juntar de nuevo los dos trozos de madera ¿por qué no puedo volver a plegarla? supongo que porque no sabes respondió el anciano te sugiero que esperes hasta que sepas dónde quieres ponerla y que no la despliegues del todo hasta entonces Jax dejó la madera con cuidado y cogió la flauta ¿esto también es especial? se la llevó a los labios y sopló y produjo el trino parecido al de un chotacabras Hez sonrió socarronamente se llevó el sirvo a todos los labios y sopló como todo el mundo sabe el chotacabras es una ave nocturna y no sale mientras brilla el sol sin embargo una docena de chotacabras descendieron y se posaron alrededor de Jax mirándolo con curiosidad y parpadeando bajo la intensa luz del sol yo creo que es algo más que una flauta normal y corriente comentó el anciano ¿y la caja? Jax se estiró un brazo y la cogió era oscura y fría y lo bastante pequeña para guardarla en un puño como la caja de los lacles lo del chotacabras también es importante el chotacabras no lo he tejido porque sí porque los seres fatas no se revelan como fatas durante la luz del día siempre están glamorados pero de noche se lo pueden permitir porque ya están oscuras o están en lo privado porque el humano duerme y cuando él hizo sonar la flauta se juntaron 12 los Chandrian solamente son 7 7 de ellos 7 de quienes ¿dónde está la totalidad de los Drian Chai 7 de Drian y las historias de Arliden y de lo diré la madre de de Kuz ¿cómo se llama? Natalia y de bueno sí no no Laurien Laurien sí el nombre cambiado Laurien y Arliden cuando están hablando con Abenzi hablan de historias de algunos dicen que los Chandrian son 3 otros dicen que son 7 y hay algunos que dicen que son hasta 12 de ahí tendríamos los orígenes de por qué algunas historias cuentan que son 12 claro porque cuando lo hizo juntó con él a 12 seré Fata muy poderoso entonces sí sería Dan Re junto a 12 de los cuales solo le siguieron 7 a lo mejor los otros morirían o no y de esos 7 uno se arrepintió es que es lo que yo siempre he dicho lo que lo que dice Víctor siempre he dicho yo 7 de ellos pero de ellos ¿y cuántos son en el total de esos ellos? claro eso siempre lo he remarcado yo porque 7 de ellos no dice que 7 es el total de esos Chandrian 7 de ellos o más que Fatas incluso porque la historia de los Saden dicen que eran más que hombres pero menos que hombre igual eran hombres modelados claro o más que un hombre menos que un hombre en el sentido somos demasiado jóvenes teniendo en cuenta que lo que más no puede valorar la vida es el hecho de morir si eres menos que un hombre porque no puedes morir pero eres más que un hombre porque eres tremendamente poderoso es un poco ambiguo ¿verdad? sí tiene varias interpretaciones sí pero yo creo que estás dando en el clavo Víctor igual no estás en el centro de la diana pero estás en alguno de los círculos de alrededor sí está 8 o 7 exacto lo de los 12 chotacabras te compro esa teoría además el chotacabra que es un animal que se supone que comía niños que es lo que se supone que hace los fatas es que desde el punto de vista de los humanos los fatas son demonios los seres féricos los seres féricos son demonios el chotacabra come niños en algunos sitios sí pero aquí en el libro dices tú yo me refiero yo me refiero al concepto de chotacabra en plan mitología ¿sabe? sí bueno sigue Alfonso a Diego lo tenemos súper concentrado está ahí está contándolo Chandrian uno a uno no estoy a ver si apuerto te estaba buscando ahora lo de la leyenda de los chotacabras los mitos y tal pero vamos no creo que sea importante es un pájaro y perdonad es un pájaro pequeño sí es un pájaro muy pequeño y bueno cuenta la leyenda de que bueno un gran señor decidió que no tiene sentido estoy a ver si puedo aportar algo a lo que estáis comentando lo lleváis muy buen camino y tampoco tengo mucho a aportar chicos así que continúen pero me encanta tocar la concentración estaba diciendo hostia todo el rato a ver si puedo aportar un poquito yo es que ya te digo estoy muy alejado un poco yo no sé si al final de todo esto Rufus hombre algo nos tendrá que contar porque tiene muchos clientes abiertos aquí y muchas páginas por escribir pero pero es que yo quitando lo que tú has dicho es que cada vez estoy más convencido de que todo va a llevar a Lira otra vez al Anre y nos va a contar otra vez la historia además es que está repitiendo mismos lugares mismos sitios y va a todo ir ahí es que estoy completamente seguro que va a ir ahí vamos a cambiar el nombre al podcast vamos a llamar marca de guía porque al final como dices tú eres marca quitando todos los fichajes hasta que acertamos algunos en algo acertaremos pero bueno vamos a seguir que todo el mundo que le haya dado me gusta ahora mismo vamos a ver un poquito de agua Alfonso tuyo Diego no creo que tenía que volver a escapar para hacer pipí y tú Víctor tenías una cerveza por ahí me ha parecido ver no 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 está con agua también está esto con agua si es que mal no no yo tengo energética es verdad mientras que todo el mundo le da me gusta si no le ha dado y se suscriba quien quede por suscribir que no sé si quedará alguien pero bueno venga vamos a hacer agua y energética voy a ir tendiendo yo ya no puedo tío yo ya mientras esté si mientras que bebéis mira estamos preparando no sé si lo haremos aquí en directo lo haremos en Twitch estamos viendo porque porque creo que vamos a a con los derechos de autor a lo mejor pues nos van a pisar y no sé si tendremos que hacerlo en Ivos pero si nos queremos juntar para para hablar un poquito ahora en verano un capítulo aparte hablar un poco de esto y queremos contar a ver si pues bueno con los que nos estéis escuchando a ver si también nos podéis meter aunque sea cinco o diez minutos con nosotros y bueno para comentar un poco pues preguntas que os hagamos o lo que o de este libro o de cualquier otro porque empezaremos hablando de esto y y y terminaremos de cualquier cosa así que bueno estar atento de las redes sociales tanto de Salva como de nosotros que lo que lo diremos y un día de estos de calor por de verano una noche pues con unos buenos escuten nos pondremos a hablar de cualquier cosa en el eolio con buena música que ya habéis elegido en en facebook y nada y con tres cuatro copas a lo que salga y espero contar con pues eso con muchos de estos pues que nos que nos veis seguidores y pasar a ser uno más ese día y ya y ya que estamos hablando de futuros programas voy a hacer un pequeño adelanto así sin spoilear mucho y es que estoy preparando a ver si consigo que termine de de cuajar y de cuadrar todo estoy preparando un programa que creo que va a estar muy interesante no sé si la gente que nos está escuchando ahora tanto en directo como luego en diferido le pueda gustar estoy intentando preparar un programa especial crossover entre el nombre del viento con el señor de los anillos ojo un crossover no comparativo porque cuando hablamos del señor de los anillos son palabras mayores pero si un crossover entre cositas que puedan tener en común cositas a lo mejor de una obra que nos hubiera podido gustar que estuviera en la otra para mejorarla analizar cómo tratan ciertos puntos como puede ser yo que sé la política el amor la narrativa de las dos obras a ver con cuál nos podríamos quedar lo cual pensamos que podría haber aportado a la otra un crossover así chulo con ciertos youtubers conocidos por todo el mundo vale está ahí la cosa a ver si en el futuro conseguimos que que salga para adelante y podemos traeros un programa un poquito atípico pero yo creo que si conseguimos que salga la cosa va a estar muy divertido muy divertido y espero que que todos os bueno pues os unáis a ese directo porque creo que lo vamos a disfrutar porque es gente muy metida en el mundo de Tolkien frikis también y amantes y lectores del nombre del viento aunque haya personas que no lo sepan y bueno a ver si conseguimos que salga la cosa adelante y podemos traeros un programa así chulo al canal también estoy pensando hacer algún vídeo así también de entrevistas a otros youtubers que conozcan la obra como fueron sus experiencias y demás pero bueno ya iremos hablando más para adelante de momento os dejamos un teaser de las intenciones que tenemos para el canal y bueno pues dejarnos en comentarios a ver lo que lo que os puede parecer eso a ver si o sugerencias oye pues quiero que traerais al canal a fulanito y le entrevistéis sobre el libro pues también se se acepta todo eso y se intentará hacer ¿vale? venga chicos recta final del programa hemos bebido agua todos nos hemos habitro hallado llevamos la vela la capa y comida para el camino pues vale Alfonso dale venga venga y la caja Jack se estiró un brazo y la cogió era oscura y fría y era bastante pequeña para guardarla en un puño pero el anciano se estremeció y desvió la mirada está vacía ¿cómo lo sabes si no ha mirado adentro? escuchando respondió el anciano me sorprende que no lo oigas es la cosa más vacía que he oído jamás tiene eco sirve para guardar cosas todas las cajas sirven para guardar cosas y todas las flautas sirven para tocar música cautivadora replicó el anciano pero esa flauta es algo más con la caja pasa lo mismo Jack se miró la caja un momento y la dejó con cuidado en el suelo entonces empezó a atar el tercer fardo con los tres tesoros dentro me parece que voy a continuar mi camino dijo Jack ¿estás seguro de que no quieres quedarte un mes o dos aquí? preguntó el anciano podrías aprender a escuchar un poco mejor escuchar es útil ya me has dado algunas cosas en que pensar repuso Jack y creo que tiene razón no debería perseguir a la luna debería hacer que la luna venga a mí eso no es exactamente lo que yo he dicho murmuró el anciano pero lo dijo con resignación como era un oyente experto sabía que no lo estaban escuchando Jack se marchó a la mañana siguiente siguiendo a la luna por las montañas al final encontró un terreno extenso y llano acurrucado entre las cumbres más altas ya sacó el trozo de madera retorcido y trozo a trozo empezó a desplegar la casa tenía toda la noche por delante y esperaba tenerla terminada antes de que la luna apareciera en el cielo pero la casa era mucho más grande de lo que él había imaginado no era una casita de campo sino una mansión es más desplegarla resultó más complicado de lo que Jack había imaginado cuando la luna llegó a lo alto del cielo todavía le faltaba mucho para terminar quizás Jack se diera prisa por eso quizás fuera imprudente o quizás fuera que Jack seguía teniendo mala suerte el caso es que desplegó una mansión magnífica inmensa pero no encajaba bien había escaleras en el lugar de subir iban de lado algunas habitaciones le faltaban paredes y otras tenían demasiadas muchas habitaciones carecían de techo y dejaban ver un cielo extraño cuajado de estrellas que Jack no reconocía en aquella época en aquella casa todo estaba un poco torcido en una habitación podías mirar por la ventana y ver flores de primavera mientras que al otro lado del pasillo las ventanas estaban cubiertas de escarcha podía ser la hora del desayuno en el salón de baile mientras que la luz del crepúsculo se filtraba en la habitación de al lado como en aquella casa el mundo fatal total sí es muy obvio la descripción del mundo fatal ¿no os parece esto también una descripción un poco de Cuof por las prisas por el no esperar el no aceptar consejos y todo eso es que no se me ha explicado vamos el delirio el delirio el delirio es que totalmente es totalmente le está le está contando totalmente es que es que lo está contando es que es Cuof y le está contando lo que pasa en el mundo fatal al menos la personalidad ya le digo yo muchas veces se me parece esclavado es que esclavado es que esclavado 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 te lo están describiendo desde el pasado te están describiendo a Cuof y te están contando lo que está pasando en el mundo fatal por una ventana que si ve en nieve que si por la por otro lado ve el crepúsculo que si por el otro por favor te están contando el mundo fatal y luego fijaos luego hay unas frases y ya esto quizás ya tengo yo ya también el delirio pero mira cuando hablo de lo delira y todo esto fijaos ya creo que lo comentan muchas veces pero dice no hay una historia como siempre tiene que haber una historia de una mujer y luego por ejemplo hay un momento que que Cuof condena cuando pasa a la habitación de Ambrose le dice Will ¿no crees que has ido muy lejos por dena? o sea algo así vale literal o sea lo que me refiero es eso que que sabemos que el antre supuestamente ha ido también muy lejos por lira o sea lira por él y por lira entonces yo te digo yo desde que lo leí ir al café por ejemplo entonces vamos dejo esa reflexión porque es que podría buscar mil ejemplos y si quieres un día fíjate lo vemos buscarlos uno a uno o ir aquí hablándolos pero es que hay muchísimos luego no sabemos si son cosas que queremos ver o cosas que realmente son pero ahí es que están es que están estoy seguro que están y es que lo veo muy parecido como lo ves tú Diego ya te lo he dicho antes yo me decanto por esa forma de verlo lo veremos no es todo hay que esperar o no o no veremos veremos bueno dale como en aquella casa nada era cierto ni las puertas ni las ventanas cerraban bien podían estar cerradas incluso con llaves pero nunca podías fiarte y como era una mansión inmensa tenían muchas puertas perdón perdón y ventanas de modo que había muchas formas de entrar y salir los itinolitos o sea podían estar cerradas o sea como itinolitos que hay cerrados incluso con llave o sea incluso sellados pero nunca podías fiarte y como era una mansión inmensa había muchas puertas y ventanas de forma que había muchas formas de entrar y salir o sea te estaba hablando de los itinolitos Jackson no le dio importancia a nada de todo eso subió corriendo a la torre más alta y se llevó la flauta a los labios tocó una dulce canción bajo un firmamento despejado no era un simple trino de pájaros sino una canción que salía de su corazón roto era triste e intensa revoloteaba como un pájaro con una la rota al oírla la luna descendió a la torre pálida redonda y hermosa se plantó frente a Jax en todo su esplendor y por primera vez en su vida Jax sintió un atisbo de gozo entonces hablaron en lo alto de la torre Jax le contó su vida su apuesta con el calderero y su largo y solitario viaje la luna escuchaba reía y sonreía pero al final se quedó mirando el cielo con nostalgia ya sabía qué significaba aquello quédate conmigo suplicó sólo puedo ser feliz si eres mía debo irme replicó ella el cielo es mi hogar yo he construido un hogar para ti dijo Jax mostrándole su enorme mansión con un ademán aquí hay suficiente cielo para ti un cielo vacío para ti sola debo irme insistió ella ya llevo demasiado tiempo aquí Jax levantó una mano como si fuera agarrarla pero se detuvo aquí podemos tener el tiempo que queramos dijo en tu dormitorio puede ser invierno o primavera según lo desees debo irme dijo la luna mirando hacia arriba pero volveré soy inalterable y si tocas la flota para mí volveré a visitarte te he ofrecido tres cosas dijo él una canción un hogar y mi corazón si quieres irte ¿por qué no me ofreces tres cosas a cambio? la luna desnuda rió y extendió los brazos mostrándole la palma de las manos ¿qué tengo yo que pueda regalarte? pero si puedo dártelo pídeme y yo te daré Jax tenía la boca seca primero te pediría una caricia de tu mano una mano estrecha a la otra y te concederé lo que me pides estiró un brazo y lo acarició con una mano suave y fuerte al principio parecía fría y luego maravillosamente caliente a Jax se le rizó el vello de los brazos después te suplicaría un beso dijo una boca saborea la otra y te concederé lo que me pides se inclinó hacia Jax su aliento era dulce y sus labios firmes como una fruta aquel beso le cortó la respiración a Jax y por primera vez en su vida en su boca asomó un amago de sonrisa ¿y cuál es tu tercera petición? preguntó la luna tenía los ojos oscuros e inteligentes y su sonrisa era sincera y cómplice tu nombre suspiró Jax así podré llamarte un cuerpo empezó la luna avanzando con ansia hacia Jax entonces se detuvo ¿sólo mi nombre? preguntó deslizando una mano alrededor de la cintura de Jax Jax asintió la luna se le acercó más y le susurró al oído Ludis ya sacó la cajita negra de hierro cerró la tapa y atrapó el nombre de la luna ahora tengo tu nombre dijo con firmeza así pues tengo dominio sobre ti y te digo que debes quedarte conmigo eternamente para que yo pueda ser feliz y así fue la caja ya no estaba fría estaba caliente y Jax notaba el nombre de la luna dentro revoloteando como una palomilla contra el cristal de una ventana quizás ya cerró la caja demasiado despacio quizás no la cerrará bien o quizás sencillamente tuviera tan mala suerte como siempre pero al final solo consiguió atrapar un trozo del nombre de la luna y no el nombre entero por eso Jax puede tener para él la luna a tiempo pero ella siempre se le escapa sale de la mansión rota de Jax y vuelve a nuestro mundo aun así él tiene un trozo de su nombre y por eso ella siempre debe regresar a su lado antes de que os pongáis a autorizar todo esto dejame un segundo Víctor voy a pedir un sabor a falta es un segundo y te voy a dejar todo Salva te voy a pedir un favor cuando analices porque yo siempre estoy más malo cuando analices lo de Dena te voy a pedir que cojas este este trozo que ha leído que ha leído Alfonso y veas todas todas los paralelismos que hay con muchas de las charlas que hay condena porque hay más de las que nos imaginamos con Quoz claro y si realmente ella le da el nombre a Quoz Quoz le da el nombre a ella primero y le dice ahora tú tienes poder sobre mí lo justo es que me des también el tuyo y al final ella se lo termina dando y le dice que es Dayan que siempre he dicho que ella es Dayan la Kay Dayan es Diana en inglés y Diana es Artemisa que es la diosa de la luna y de la caza pero hay muchas más cosas o sea nos podemos hablar de él que hay un momento que está a punto de pedirla que se quede con él nada más que él no tiene nada que ofrecerle os imagináis que es un descendiente de los La Kay por parte de Jax y ella de la luna de la luna que de Ludis que hubieran tenido un hijo o algo de eso Jax y la luna y Lyra y Lyra que Lyra sería la luna y de ellos descienden los dos tanto Kuz como Dena que no vamos son hermanos no son primos lejanos primos lejanos La Kay y Lachiles uff si si ya lo dije hasta hace tiempo podría ser y que venga de ahí de de Jax La Kay o no o Lachiles en plan lo que ha dicho Víctor sin suerte y Dena es una una La Kay una La Kay que viene de los Lachiles y de los Lachiles pero que se va una descendiente de Lyra también que los dos descendientes también de Lyra a su vez es que la pieza que nos falta la pieza que nos falta yo estoy seguro que es la historia sí es Selitos es la pieza que nos falta que además Selitos le hice una cosa muy curiosa a Lanre y es como es que que no tenías poder algo así y eras como un niño intentando alcanzar la luna con una piedra algo así le hice una cosa así súper extraña a Lanre que dices tío y esto por qué lo dices qué me estás queriendo decir y luego está el nombre de Selitos que es Selene que es luna y Litos que es piedra piedra lunar y luego y luego desde que se conocieron Kof y Dena el vínculo que se ha creado desde el principio yo ya lo comenté hace tiempo no voy a repetirme porque lo hablaremos en el especial no sí yo ahí estoy con José yo estoy ahí con José y con Víctor sí también que dicen que ella va buscando a un arcanista por el conocimiento y tal yo creo que hay algo más es que la primera mira cuando se encuentran con la caravana de Roent Roent se va le dice a Kof que puede estar con ellos y no sé qué le dice y Kof le contesta en Zeáldico ¿vale? y entonces uno de los hombres de Roent que no era Zeáldico creo que era dice anda habla Siaru tal dice ¿dónde lo aprendiste? y le dice me enseñé un arcanista ah vale y Dena hace así fum y le sonríe y te lo describe tal cual y luego le pregunta ¿dónde vas? no sé ojalá supiera dónde voy que bueno es lo mismo que le dice Jack por cierto y le dice ¿dónde vas? y yo a la universidad ah ¿a la universidad? y es que quiero ser arcanista anda ojalá yo supiera a dónde voy como tú ¿sabes? ¿tú dónde crees que debería ir? ¿sabes? y luego casualmente ella aparece en la universidad o sea ella desde el minuto cero que conoce a Kuz sí independientemente que luego coja cariño independientemente que luego le haga regalos caros independientemente de que le coja precio y le pueda hasta gustar pero su primera intención que tiene con Kuz es igual que hace con el resto de hombres intentar manipularlos en cuanto se entera que ha estudiado con un arcanista y que y que va a la universidad hace como fum lo mira y le sonríe sí yo lo que te quería decir era un poco más las similitudes vemos que Kuz hace muchas cosas por ver a Dena que si no la ves porque está enfrascado en otros proyectos pero que deja cualquier cosa prácticamente por ella o sea que parece que está bajo hechizo yo o sea lo que me refiero es que todo lo que ha leído Alfonso es para ver frase por frase que vamos a encontrar paralelismo con toda la historia que ha pasado con Dena y estoy casi seguro porque así a vuela pluma y pensándolo rápido ya encuentro varios sí sí totalmente totalmente pero vosotros pensáis que Ludis pueda ser aparte de Lira un personaje independiente que Ludis sea Ludis o que porque claro es que a mí lo que me raya vale dices bueno no es que Ludis es el nombre profundo de la luna vale y por eso cuando se lo da la tapa vale igual que hace Auri con los objetos perfecto pero es que le da un beso creo que es que le da una caricia eso es lo que me raya tío porque son cualidades humanas que requieres de labios y requieres de manos pero eso puede ser una metáfora o puede ser un tipo fábula yo yo es que aparte de los que conozcamos que conozcamos en el mundo Fata joder es que no creo que que podamos conocer a mucho más personajes más en un libro o sea de verdad no por eso digo yo creo que yo creo que Ludis es Felurian Felurian y os voy a decir porque es que hay un fragmento muy chulo justo antes de que Kuo se vaya de Fata le dice le pide le pide Felurian a Kuo puede volver puede volver a cantar para mí con esa dulzura por favor tus canciones son como una caricia mi Kuo siguen hablando tal y él dice que se va a ir porque quiere acabar de componer la canción sobre ella quiere cantarla por todo el mundo y que todo el mundo sepa de ella y dice Felurian Felurian habló con una voz pausada evaluando mi reacción si te va la terminará traté de fingir sorpresa pero no podía engañarla asentí con la cabeza y dijo ella volverá y me la cantará entonces me sorprendí de verdad no me había planteado que pudiera preguntarme eso sabía que la segunda vez no podría marchar vacilé pero solo un instante media hogaza es mejor que nada asentí ¿me lo promete? volví a sentir me lo prometes con besos cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás como una flor que busca el sol pero Felurian vive en crepúsculo en un mundo donde no hay sol puede ser que sea ella que fuera una criatura ya moderada desde tiempos mitológicos y que la gente se enamore si queréis que la guerra entonces es por Felurian o qué es que es a mí lo que no me cuadra de lo que está diciendo de que si Felurian es la luna intentaron secuestrar pues ya sabes su nombre ojo y bueno y ella vio la guerra como estaba luchando por ella desde sentada sobre los muros de muros de la EMA como diciendo vale estás luchando por mí esta guerra se ha creado por mí por y yo estoy observando cómo se pelean por mí perdón creo que aquí hay también otro otro simbolismo porque lo que está diciendo Alejandra también tiene mucho sentido también quiero apuntarlo Auri también le da un beso y una caricia a Quod no obviamente como se lo da a Feluria pero sí es como otra cara y las dos serán de noche mi pequeña fata lunar claro es decir Quod llama a Auri mi pequeña sí Jorín mi pequeña fata lunar y solamente la ve de noche nunca la ve de día y Quod conoce a Feluria también de noche y luego están en un lugar que se llama siempre que se llama crepúsculo siempre de noche y no tiene nada que ver con vampiros que brillan en la oscuridad no tiene nada que ver con vampiros que brillan en la oscuridad pero quiero decir que ambas son las dos caras de podríamos decir de la luna una que es la que ilumina y otra que es la cara oculta que por ejemplo a Auri le da miedo no sé qué decir la verdad no sé pero sí es cierto que tienen cualidades comunes la luna que pero claro a mí lo que me raya es que si es una persona personificada es porque el tema de la luna llena las menguantes y tal porque eso sí que es cierto que cambian en el cielo y que pasa de fata al mundo humano que las vincularan con la luna a alguien o que la luna como el hijo de la luna tomara forma humana por así decirlo o que la extrayeran un pedazo y la convirtieran en humano o que todo sea parte de mucha poesía porque por ejemplo hay varias veces que que por ejemplo Ferlurean dice que sí que existe una luna que antes era llena única sí sí claro y si yo creo que eso es físicamente así pero por ejemplo también se la describe a ella muchas veces con cómo le da la luz y que parece que se le llena la cara como se ilumina la luna también lo dicen de Auri incluso le llegan a decir de Devi es que es que a ver estamos teorizando un montón y no sabemos cuántos tipos de magia quedan dentro de de la literatura de Rojo por descubrir y qué alcance tiene y sobre todo seguimos sin saber quién es Selitos claro el amante de la luna el que utilizó el que utilizó a Jax para robar la luna Selitos era Jax Jax se convirtió en Selitos cuando consiguió el trozo de luna Jax hablando con Tekkan Solan Rey Selitos es que yo creo que al final va a ser esas dos facciones no podemos podemos contar todas las historias que quieran nos pueden contar lo que quieran podemos ponerles mil nombres pero al final yo creo que la historia se basa en esos dos personajes ¿no? o sea es que yo creo que eso tenemos claro y ahí hay una traición hay una mujer lo que pasa es que bueno meten la caja en las piedras de su amado de su amado pero dice las piedras sí bueno las piedras es que las piedras pueden tener muchas las piedras las cuatro piedras que encajan dentro de los bloques de la puerta de la universidad son llaves esos son llaves bueno y ya sabes lo que creo yo os voy a decir una teoría muy loca ¿vale? pero que igual igual no son del todo llaves sino que son anillos elementales ah sí también puede ser la puerta bueno la puerta no era de piedra era de metal creo recordar de plata pero dentro el revestimiento es de metal pero hacen falta cuatro elementos puede ser puede ser como curiosidad estoy buscando datos ¿vale? lo dije en letón me parece que significa fama y guerra ¿el qué? perdona el nombre de ludis que es un nombre que se usa en letonia y significa la fama y la guerra en latín significa diversión y juego y en no sé en qué idioma significa frotar una cosa con otra pero eso suena lúdico a a que estás jugueteando bueno bueno chicos vamos sacando que estoy querrísimo ya yo creo que al final no vamos a sacar nada en clave pero yo creo que sí que hemos soltado un montón de teorías hemos también soltado unos cuantos darditos que se han quedado cerca de la diana ¿vale? y cosas bastante interesantes nada animar a a nuestros oyentes a que cualquier teoría que tengan o si les gusta lo que hemos hablado que nos lo dejen saber por comentarios que le den también me gusta al vídeo y que nada ya se nos queda la historia de este op a ver si nos podemos juntar otra vez todos y la rematamos porque ahí es es todo otra vez muy metafórico y también es una visión del mundo al fin y al cabo ¿no? pues nada chicos despediros daros las gracias por haber estado en este programa que yo creo que todos tienen muchas ganas de hacer gracias también a Alfonso por supuesto por haber sido nuestro cronista ¿vale? en particular y y nada nos vemos en espero que prontito allí en Recredería o en otro directo aunque ya viene el veredito y habrá que descansar claro que sí con muchas ganas o hacer cosas diferentes y frescas claro lo que surge es